¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Ya estamos acá en Gómez Carreño para poder vivir una jornada una vez más de lo que nos gusta el fútbol amateur. Partido de vuelta de esta copa más difícil, la Copa de Campeones 2023. Estaremos acá para llevarles el partido entre el que hará de local Bandera de Chile de la Asociación Viña del Mar versus Lautaro de la Laguna de la Asociación de Puchuncadí. Y por supuesto va a estar aquí el panelista estable en los comentarios, Guillermo Fernández. Hola, ¿qué tal queridísimo director? Un placer, un placer de saludarlo. Gracias a ustedes queridísimos amigos por permitirnos entrar a tus hogares con este tremendo partido. Claro que sí, un tremendo partido donde en el primero empataron 2 a 2. Y hoy, hoy es la revancha acá en el Estadio Municipal de Gómez Carreño donde Bandera de Chile se mide con Lautaro de la Laguna de la Asociación de Fútbol de Puchuncadí. Así que queridísimos amigos, no te cambies de canal por supuesto porque Telefútbol te llevará todo lo que acontece en este tremendo encuentro queridísimos amigos. Un placer, un placer directamente desde el Estadio Municipal de Gómez Carreño. Exactamente, bueno, vemos acá al equipo de Lautaro de la Laguna, camiseta amarilla con negro, ya está en la cancha. No sale a la cancha aún Bandera de Chile, así es que bueno, vamos a estar acá atento a todos los pormenores de este partidón que en los papeles dice que debiera ser así, puesto que como usted decía don Guillermo, en el partido de ida lo empataron a 2, tengo entendido. Así es queridísimo director y aprovechamos de mandarle un gran saludo, un gran saludo a cierto deportista, cierto deportista porque verdaderamente es un puesto un poco ingrato, ya. Ustedes saben de que ser portero o arquero en un equipo, en una selección es tremendo. Ahora la concentración del portero es el 99,9% más afirmativo que sus propios compañeros. Inclusive es un guía para la defensa que tiene este portero. Vaya para él, un gran, un gran saludo para todos los arqueros o porteros de las distintas instituciones deportivas. De tu canal, Telefútbol y quien les habla, Guillermo Terremotín Fernández, un abrazo a la distancia, a todas las instituciones deportivas. Vaya para ellos un gran saludo, el día internacional del portero o el arquero del fútbol amateur. Saludamos también a la zona de Puchuncadí, que es primera vez que vamos a transmitir y a grabar como es nuestro estilo, un partido de un club, ¿no es cierto?, que representa a aquella zona. Y bueno, estamos esperando ahí nuestro compañero sacando las alineaciones. El hombre tiene energía de sobra, don Guillermo, porque fue con polera y ya está haciendo un poquito frío. Ah, sí, sí. Felipe, Felipe, hay que decirlo, una contextura gordita. Así que lo estábamos comentando fuera de micrófono con nuestro director, referente a cómo anda ese Moviliza, digamos, sacando toda... Inclusive está por ahí por la sala de turno, sacando todas las formaciones, los números, los nombres con apellido de los distintos jugadores de ambos equipos. Querísimos amigos, voy a darles un gran saludo también, ya antes de iniciar nuestra programación de este partido. Queremos mandarle un gran saludo al Club Flecha Verde de Reñaca. Querísimos auditores, el Club Flecha Verde de Reñaca pertenecía a la Asociación de Fútbol de Reñaca Alto, pero el día 20 de este mes debuta en la Asociación de Gómez Carreño. Así que vaya para ellos, mucho éxito, querísimos amigos, especialmente el guía de esta institución, como es el Club Flecha Verde de Reñaca, a su presidente, don Rodrigo Valenzuela. Así que le deseamos, tu canal Telefútbol, te desea mucho éxito en nuestra nueva o nuevo desafío, en esta nueva Asociación de Fútbol como es la Asociación de Fútbol. Gómez Carreño, querísimo director. Sí, correcto. Bueno, y contarle a la gente que, no sé, porque realmente la gente no sabe, en efecto don Guillermo, hoy están enfocando a puro Lautaro de la lagura, ¿no? Lo que pasa es que Bandera de Chile todavía no aparece en el campo de juego. Así que estamos ahí compartiendo con la gente, al equipo de Lautaro, que está ahí calentando, ahí haciendo el jueguito con el balón. Sí, es que efectivamente, anteriormente, antes ya de empezar con esta previa de tu canal, queridísimos amigos, ustedes saben que el calentamiento previo de ambos equipos, aquí sigue con ese calentamiento previo el cuadro de Puchuncabí, pues no es así el cuadro local, pero creo, creo que las instrucciones ya de su director técnico, los jugadores, cómo se van a jugar este compromiso, porque es muy importante, recordemos que esta es la revancha del primer compromiso que se empató dos a dos. Por lo tanto, aquí uno va a quedar en camino y el que gana, por supuesto, que vamos inmediatamente a la otra fase. Y no te olvides, no te olvides que si persiste el empate, inmediatamente aquí no hay alargue, sino que se va inmediatamente a los tiros penales, como es este formato del campeonato de clubes campeones. También, queridísimos amigos, ya que estamos celebrando todo lo que es el Día Internacional del Portero, del Arquero del Fútbol, Amateur o Profesional, dimos al Club Frecha Verde Reñaca Alto, que debuta el día 20 de este mes en la Asociación de Fútbol de Gómez Carreño. Pero también que tenemos que celebrar y felicitar a través de tu canal al campeón senior en el campeonato de la Asociación de Fútbol Los Placeres, donde salió campeón vida eterna en senior. Así que vaya para ellos un gran, un gran saludo y especialmente al dueño de esta vida eterna que es Don Roberto, vaya para ellos mil felicitaciones y a seguir obteniendo títulos, amigos míos, porque lo más hermoso, lo más saludable es el deporte. Así que vaya para ellos un gran saludo de tu canal, Telefútbol. Correcto, aprovechamos de saludar a las 119 personas, Claudia Arancilla, que siempre nos ve, ¿verdad? DS Sport, uno de nuestros auspiciadores, Eilen Fernández, Carolina Marín, Álvaro Figueroa y así sucesivamente que están disfrutando, Don Guillermo, de esta transmisión. Qué lindo, qué lindo y celebrar a ellos, felicitarlos también de alguna otra forma por ese seguimiento, por esa fidelidad a tu canal, Telefútbol. Tratamos sin perjuicio lo que comentábamos, siempre tenemos una reunión previa con el equipo de Telefútbol referente a que nos vaya bien, a ciertos errores, a veces son ajeno a lo personal de cada uno, sin perjuicio que reconocemos, queridísimos auditores, que somos amateur, pero lo estamos haciendo tratando de hacerlo lo mejor posible profesionalmente para ustedes y que les guste, de verdad que les guste y que queden totalmente felices por el desarrollo del partido, el triunfo de tu equipo y, por supuesto, con la transmisión de tu canal. Telefútbol, queridísimos amigos. Exactamente, cuando ahora sí, Don Guillermo y la gente que nos ve, ya se ve el cuadro de bandera de Chile. Sí, efectivamente, inclusive de pareja o en forma individual, se dirigen a la mesa de turno que está al frente de nosotros con su tricota tradicional, lo que es bonito. A mí me gusta el color que tiene bandera de Chile, de verdad. Es tan original que sale de probablemente la forma de sus colores a una camiseta, digamos, totalmente muy ejempladísima. Porque estamos viendo el equipo de Puchuncabí, sin perjuicio que es un color amarillo con distintivos negros, pantalones negros, con unas rayitas abajo en los pantalones, amarillas y las medias, por supuesto, que sí son negras. O sea, es el típico color tradicional que cuenta el cuadro de la laguna de Puchuncabí. Y así es como un diagonal, como cuando tú te pones un pañuelo al cuello y te quedas en punta, sí, el color rojo y un color azulino, más o menos plomiso, sí. Es bien bonito, pantalones blancos, que son los chocs, y por supuesto, las medias rojas. Así que vaya para ellos un gran saludo, un gran saludo. Y bueno, queridísimos amigos, esperemos. Esperamos el buen comportamiento de ambos equipos. Juguemos al fútbol, tratemos de ganar el partido en Buenalí. Pero bueno, aquí vamos a ver un tremendo, un tremendo partido, queridísimo director. Sí, mientras usted hablaba, estaba enfocando a la barra para informarle a la gente, a la gente que vino de Lautaro de la Laguna de Puchuncabí, que llegó bastante gente, hay que decir, don Guillermo. Y ahora estoy enfocando a Bandera, y ahí en pleno, que está calentando. Ya tenemos a los equipos, los dos equipos, en la cancha, cuando por lo menos, según mi reloj, son las 8.3. Así que estamos listos para poder compartir con la gente este partido. Van a ser la arenga los de Lautaro, mira. Sí, bonito eso, bonito esa arenga de los equipos donde todos se dan la suerte. Vamos, amigo mío, de repente salen sus garabatos cuando uno está acompañando, tratando de captar, de grabar esas arengas, o esos triunfos, o lo que piensan ellos, porque siempre aquí habla quién es, el capitán del equipo. Y a veces, por aquí, por allá, salen sus garabatitos, pero bueno, en buena onda, en buena onda. Y eso es hermoso, que sea mucho éxito. Vamos, amiguitos míos, si los convierto, no importa, no bajemos la guardia. Y eso es lindo, eso es lindo, lo que está haciendo el cuadro de Lautaro de la Laguna de Puchuncabí. Aprovechamos de mandarle un gran saludo al Club Deportivo José Fernández. José Fernández es una gran institución, que inclusive este chico Máximo, que nos está escuchando, un gran saludo también para Máximo, que está en Algarrobo, es el chico, el portero, buen portero, que ahora lo contrató San Antonio Unido. Así que, para ti, Máximo, para tu club, el club, como fue José Fernández, que te abrió las puertas para llegar a una institución profesional. Vaya, para ti, mucho éxito, amigo mío, para el club José Fernández, y por supuesto, para el visitante, que es Lautaro de la Laguna de Puchuncabí, y por supuesto, bandera de Chile, que representa a la Asociación de Fútbol de Viña del Mar. Y a propósito de Lautaro, don Guillermo, aquí Juan Olivares nos dice que mañana cumple 108 años. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, ah! ¡Qué lindo! 108 años de vida deportiva. Amigo mío, una institución deportiva. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¡Cuántas! ¿Cuántos niños, queridísimo director, han salido que están jugando en primera? ¿Otros que se lo llevan para otras instituciones? ¡Exacto! ¡Cuántos, cuántos ídolos! ¡Qué lindo, qué hermoso! ¡Maravilloso! Vaya para ti, queridísimos amigos, 108 años de vida deportiva. Para su presidente, sus dirigentes, su hinchada. ¿Cuántos nos lo están viendo guiando su equipo de allá del cielo, junto a nuestro señor? ¿Cuántos? Y ahí están posando justamente para la foto del recuerdo, señor director. Sí, exactamente. ¡Qué bonito! Ya nos metemos ahí de lleno con esta Copa de Campeones. Yo estoy debutando con un micrófono nuevo, así que estoy viendo que se escucha bien. Así que la gente está atenta de cualquier cosa innovadora que hagamos, don Guillermo. Así que es nuestro mejor juez. Y ahora enfoco a Bandera, que ahí estaba con su arenga también. Ya los árbitros están listos, ya están cambiados, están con uniforme celeste, por lo que veo acá. Y bueno, se acercan al centro, a la línea central para dirigirse al centro de la cancha en un ratito más. Sí, efectivamente, como lo dijiste tú, señor director, la arenga también fue por parte de Bandera de Chile. Inclusive, mira los colores que se están viendo, rojo con azul, tipo triángulo de Bandera de Chile. Los señores jueces totalmente de una polera celeste, media celeste, con su pantalón negro. Y al otro costado, que ya se van a la formación para dirigirse al centro de campo, el cuadro de Lautaro, con su tricota y sus colores tradicionales. Amarillo con negro y franja negra. Qué lindo, qué colores. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso, ¿eh? Correcto, mire, cuando ahí tenemos a un colega, Sergio Aravena, ahí, no sé si estará sacando la foto o grabando. Ya nos ponemos a tono, últimos detalles, no veo a mi compañero, pero está ahí metido por las alineaciones. Ah, no, aquí está llegando, aquí está llegando. Ya le vamos a dar tiempo para presentarlo. El asunto, señoras y señores, 221 personas que seguramente se van a ir subiendo. Vivimos la copa más difícil, la copa de campeones, partido de vuelta, acá en el complejo Gómez Carreño. Un gran saludo para todos nuestros seguidores, para todo eso. Y muchas gracias, queridísimos, amigos, por permitirnos entrar a tu hogar con este compromiso. Este compromiso que es muy importante para el que siga en carrera en este campeonato de clubes campeones como es. Bandera de Chile, representando a la Asociación de Fútbol de Viña del Mar. Y Lautaro de la Laguna, representando a la Asociación de Fútbol de Puchuncabí. Exactamente. Bueno, saludamos a nuestros auspiciadores, fieles auspiciadores, por ejemplo, DS Sport, Confecciones, La Ligua. Y Centro Deportivo CF Sport, acá en Villa del Mar, Los Ángeles, 279 Santa Julia, ahí con nuevas canchas de pádel. Y por supuesto, Mini Market Zapirón en San Felipe, con sus dos locales. Uno en la avenida 21 de Mayo y el otro detrás del hospital. Vivimos la copa de campeones. Partido de vuelta, te lo lleva Telefútbol, 100% amateur. Ayer, disfrutemos juntos. Así es, queridísimo director. Disfrutemos juntos. ¿A quiénes? A ustedes, queridísimos auditores. A ustedes. A ustedes les vamos a llevar todo lo que acontece en este tremendo encuentro. Esperemos, esperemos que ambos equipos se brinden por entero para llevarse, ya sea, quedar los tres puntos acá en Viña del Mar, o llevárselo el cuadro de La Laguna a Puchuncabí. Allá se viene. Y, ¡Felipito! Ya lo tenemos con nosotros, con las formaciones y el trío referí. Muchas gracias, don Guillermo. Muy buenas noches, don Omar, don Guillermo. A toda la gente de Telefútbol, 100% amateur. Ya estamos acá instalados para llevarte a la fiesta de la Copa de Campeones. Roberto Gómez Catarán, año 2023. Tercera ronda, partido de vuelta, acá en el complejo Gómez Carreño. Jugadores salvándose con sus barras respectivas. Don Guillermo, don Omar, vamos a conocer la oncena titular del equipo visitante, el equipo del autero de La Laguna, de la asociación Puchuncabí. ¡Vamos, Felipe, con esa formación! Número uno en el pórtico, Javier Muñoz, línea de cuatro en el fondo, lado derecho. Número 20, Brian Paez, dupla de central, el número 23, Bastián Salinas. El que lo acompaña en el fondo, el número 19, Bastián Castro. Y cierra por el lado izquierdo, su lateral, el número 4, y capitán, el Seba, Alta Mirano. El medio campo, el número 22, José Undurraga. Cargado por la derecha, Samuel Torres con la 17. Y por la izquierda, volanteando, irá Ignacio Silva con la dorsal número 7. En creación, el número 10, el distinto, Jonathan Ogás. Dos hombres para buscar la gloria, para buscar el paso a la siguiente fase de esta Copa de Campeones. El número 14, el Seba Cisternas. Y el número 11 lo acompaña, que es el señor Roberto Fernández. Ahí presentamos la escuadra dirigida por don Hugo Rojo. La escuadra amarilla y negra, la escuadra visitante del autero de La Laguna. Vamos con esa formación, Felipe. El equipo local también muestra su onceno titular. Vamos a conocerlo. El equipo de la Asociación Villa, bandera de Chile, forma de la siguiente manera. Número 1 en el pórtico, Franco Bastías. Línea de 4 en el fondo, el número 13, lateral derecho, Misa Elbrante. Dupla de centrales, su capitán, Jason Ávila, con la dorsal número 3. Lo acompaña en el fondo, Justin Ávila, con la dorsal 16. Cierra por la izquierda, Oscar San Cristóbal, con la dorsal 11. Dos hombres para el corte, el número 4, Marcelo Escobar. Lo acompaña el Mauro Centeno, con la dorsal 14. Más arriba, el número 7, perdón, el número 9, Manuel Flores. Lo acompaña el 12, Cristian Bastidas. Y dos hombres para la gloria, el número 8, Benjamín Rojas. Y el número 18, Fabián Marín. Ahí presentamos la escuadra del DT, don Francisco González. El equipo de bandera de Chile, de la Asociación Viña de Navarra. Ya solamente dependemos del árbitro que dé comienzo a este partido. Toda la expectación puesto en este único partido, Felipe. Justamente, don Amarra, el único partido que nos vamos a llevar en vivo y en directo, don Guillermo. Así es, queridísimos amigos. Estamos a punto ya para dar inmediatamente quién es el juez de este encuentro, queridísimo Felipe. Damos la terna de este cotejo, la asistente número 1, Ariel Beltrán, que va a correr por el lado del turno. El asistente número 2, el señor Julio Martínez, juez principal de este cotejo, el señor Nicolás Manrique. ¿Sabe de qué asociación viene, don Guillermo? De la asociación Ángel Bernal de las Achubayas. Ah, mira qué hermoso. Qué hermoso, mucho éxito, queridísimos amigos. Porque verdaderamente hemos estado compartiendo con otros encuentros donde esta asociación de álbitros Bernal ha sido excelente cometido. Vaya para ello, mucho éxito, queridísimos amigos. Se va a venir el partido, el partido del viernes por la noche, a disputarse en el complejo, Gómez Carreño. Están las últimas arengas, pulsando el último, la terna de la mitad, justamente. Se va a venir el fútbol. Discúlpame, queridísimo Felipito, el número 14 de Bandera de Chile, ¿cuál es el apellido? Centeno. Gracias. Magro Centeno. Bandera de Chile que viste de rojo, azul y blanco. ¿Qué es el nerviosismo? Porque aún no da comienzo el árbitro. Y el conjunto visitante Lautaro de la Laguna viste de amarillo y negro. Cuando queda, don Nicolás Manríquez. ¿Qué pasó con Pollito Flores? Dice el tablón virtual. Javier Flores, el hermano de... Viene tarde, viene tarde, el número 7. Javier Flores ingresó por la ventana. Manuel Flores, el número 9, a la oncena titular. Ahora sí aparece. Amigos todos de Telefútbol 100% Mater, estamos ya empezando a vivir la fiesta de la Copa de Campeones. Está jugando local Bandera de Chile, que viste de rojo, azul y blanco de local. Y el equipo de Lautaro de la Laguna, que se viene con todo entrando al área. ¡Oh! Salió el portero rápido. A la primera, don Guillermo, avisando al equipo visitante. Sí, efectivamente, un paso diagonal extraordinario para su centro lantero, pero muy judas. Está metido en el partido, recién iniciándose el chico Bastías. Pelota que está cuidando el equipo visitante. El equipo de la asociación Puchuncabí, el global hasta el momento, desde 2 a 2, levantaba el banderín. El asistente número 1, don Ariel Beltrán, jugada inhabilitada. Va a reponer la última línea de Bandera de Chile, don Guillermo. Sí, efectivamente, ahí una buena jugada, pero estaba totalmente en posición adelantada. Saliendo por el lado izquierdo. Canta y canta la banda del equipo visitante, del equipo de Lautaro de la Laguna. Por el lado derecho quiere avizorar el fútbol. Por ahí estaba Padez, cambiando rotundamente el esférico. La va recepcionando su capitán, está Mirano. Ahí está el Seba. Recepcionando Silva. Más arriba haciendo el juego el amarillo. Toca rápido. Sigue Lautaro. Aquí está Roberto, ahí está Fernández, la marca del Biza. Saliendo desde el fondo ahora, el Mauro para Bandera. Le cometían falta al número 12, Cristian Bastías. Fútbol en pausa, don Guillermo. Rapidísimo el partido. Sí, rapidísimo. Inclusive, ahí Bastías trató de engañar al mediocampista por parte del visitante, donde le pisó la pelota para darse la media huerta. Ahí va. Ojo que se viene Bandera por el lado derecho. Sorpresiva carga. Se cruzaba muy bien. Óptimo seguro. En el fondo, el número 23, Bastías Salinas. El central amarillo estuvo. Óptimo Pulcro va a ser el primer corner para el equipo local. No saque de costado nomás. Saque de costado, ¿verdad? O sea que ahí justamente es el punto ciego, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se viene Bandera de Chile entrando al área. Picaba ese balón. La va a pelear por ahí al equipo visitante. Saca al centro el Misa. Abrante. El portero guardando entre sus guantes la esférica, Javier Muñoz, avisó tibiamente al conjunto local. Sí, bueno, llegaba por parte del cuadro local, Bandera de Chile, donde uno de sus compañeros trató de ver ahí, pero hay un pavo. Sí, efectivamente. Jugador en el gramado de juego, fútbol en pausa, dice Nicolás Marríquez. Jugador afectado del equipo visitante de Lautaro, el número 7, Ignacio Silva. Sí, efectivamente, porque trató de llevarlo sin perjuicio. La jugada estaba un poquito más allá, pero lo pasó a llevar inmediatamente la tarjeta roja. No podía hacer otra cosa. ¿Tarjeta roja para quién, Don Guillermo? Ahí estábamos viendo. ¡Futa! Acaba de hablar el lateral derecho, Isabel Brante, el dorsal número 13 de Bandera de Chile, con el asistente número 2, que es el señor Julio Martínez. Está en pausa el fútbol, un jugador de Bandera de Chile expulsado. Hasta el momento se van a quedar, Don Guillermo, con 10 jugadores en el campo de fútbol, recién empezando el partido. ¿Qué comienzo, Don Guillermo? No, un comienzo rapidísimo, tal como lo hiciste en el comentario anteriormente tú. Pero creo, creo que fueron dos jugadas muy similares casi. Porque nosotros estábamos pendientes de la jugada de los dos jugadores, tanto de Bandera de Chile como de Puchuncabí en el suelo, en la disputa del balón. Pero acá fue un encontrón donde ambos jugadores fueron en busca del juego. Pero desgraciadamente lo pasó a llevar y ahí está. Yo creo que lo vio el señor Manrique al número 13. Por eso le mostró inmediatamente tarjeta roja. El número 13 viene siendo... El Misa Brante, el lateral derecho de Bandera. Ay, ay, ay. No lo puede creer el Misa Brante, ¿eh? Pero bueno, el árbitro, como decía Don Guillermo, la tuvo clara y... No, tiene que haberlo visto, sin perjuicio, sin perjuicio que se estaba pendiente de los dos jugadores, tanto uno de Lautaro como de Bandera de Chile. Pero me da la impresión que le quedó en la retina el foul que le hizo Brante al medio campista por parte de Bandera de Chile. Por eso salió inmediatamente expulsado este chico Brante. Saludamos a CF Sport, Centro Deportivo, el Fondo de Consultas, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55, la dirección Los Ángeles. El número 279 Santa Julia, Zumba, Karate y Boxeo y Cancha de Padel los encuentras en Centro Deportivo CF Sport. Vamos a ver ahora a Lautaro si le saca provecho desde estos minutos hacia el partido 90, ver la posibilidad con un jugador más. A veces el que tiene menos, uno menos, juega muy bien, lo contrario del que tiene uno más. Va a ser un saque de manos para el equipo local expulsado. El número 13 en el equipo de Bandera de Chile, Misael Brante, el equipo de la Asociación Viña, con 10 jugadores en el campo de juego. El capitán se llama Sebastián Tapia... Felipe. ¿El capitán de? De alguno de los dos equipos que está escribiendo el tablón virtual. No, el capitán del equipo local de Bandera de Chile, Jason Ávila, su central, y el capitán del equipo visitante es el lateral izquierdo, el Seba Altamirano. Ok. Justamente la tenía Altamirano. Pelota para Fernández, ahí está Roberto. Quedé buscar arriba alguno de sus compañeros, muy bien el cabezazo, cabezazo férreo en el fondo. Bandera de Chile con la esférica. Por ahí bajaban un jugador, bajaban justamente a Cristian Bastidas. Fútbol en pausa, don Guillermo. Sí, efectivamente, muy buena jugada. Me gustó esa de sus compañeros 1 y 2, como se le llama. Pero creo que ahí fue el defensor en medio campo donde, por lo menos, por lo menos, le cortó esa buena jugada para tratar de llegar a la delantera. Se va a venir el tiro libre al área, va el llovido, la intención de ese balón. Se cruzaba un jugador amarillo. Va saliendo desde el fondo con balón nominado. Por allá lo va a molestar. Fabián Marín, el delantero de Bandera, reventando el esférico desde el fondo. Vivimos Copa de Campeones. En esta tercera ronda de partido de vuelta, la pelota de Bandera. Como no habíamos tenido la oportunidad de ver a este equipo de Lautaro, Guillermo, Felipe. Buen equipo. No, hasta el momento, cosas interesantes. Pero también hay cosas interesantes por parte del cuadro de Bandera de Chile. Me gusta porque hace rodar el balón, juega buscando y, por supuesto que sí, hay un reclamo totalmente donde el jugador amarillo discute con el árbitro que pasó a llevarlo justamente al jugador de Bandera de Chile. Pero el árbitro estaba marcando lo contrario al supuesto foul que hubo para el jugador de Bandera de Chile. El jugador afectado es el número 4 del equipo de Bandera de Chile, el señor Marcelo Escobar. Saludamos a DS Sport La Ligua. Los mejores diseños para tu equipo, totalmente personalizados, talla desde la 4 hasta la XXL. Búscanos en Facebook o en Instagram como arroba DS Sport guión bajo La Ligua. El fondo de contacto, el más 56-9, 53-13, 0-8-60. Ya lo sabes, los mejores diseños y tu equipo personalizado lo encuentras en DS Sport La Ligua. Ahora, ¿por qué estamos viendo un partido un poco parejo, se puede decir, estos minutos que llevamos el primer tiempo? Porque verdaderamente recuerden que ya este es el segundo partido. En el primero se empató dos, así que ya saben los jugadores claves, saben los jugadores habilidosos, saben el rapidísimo. Por lo tanto, va a ir un poquito de roce normal lo que es conseguir el balón. Pelota del número 8, Rojas, abriendo la pelota, el volante, que quería ponérsela muy bien acá. Al número 8, Rojas, que cruzaba todo el campo de juego, pero la va teniendo nuevamente Lautaro. Allí a AFA pelea la pelota, Roberto Fernández. El número 16 de la escuadra de bandera, que se cruzaba, va a ser un tiro, córner, al parecer, para el equipo de Lautaro, de la Laguna. Y es el primero para el cuadro visitante, que es color amarillo. Atención, Lautarinos. Arriba va a venir el centro, tiene que cabecear un amarillo. Tibiamente esa esférica que conectaba con el número 20, con Brian Paz. No pasa mayores, Don Guillermo. Así es, no pasó mayores, porque verdaderamente el cabezazo fue muy suave a las manos de Bastián. Ojo que se viene Fernández, la pelota que la van cubriendo en el fondo. Escobar a media, saliendo con su central. Ávila, ahora con Óscar. Arriba ese balón. Muy bien en el fondo. Lautaro de la Laguna. Cero a cero el resultado parcial. Y el resultado global, Don Guillermo, es 2 a 2. 2 a 2, así es. Por eso hay muchas fricciones, especialmente en las tres cuartas partes de la cancha, queridísimo Felipe. Y ejecutando ese saque de manos. Rebotabas a ese balón. En Justin Ávila. Le arrepone el fútbol, el conjunto visitante. Ahí se viene Silva, pelota en el área del Nacho, lo bajaban. Sin mayor peligros. El balón, es del conjunto de bandera. Entraron fuerte al número 14, Mauro Centeno. Le sacan tarjeta María al capitán del conjunto visitante, al Seba Altamirano. Va a ser un tiro de mitad de campo de juego. Toledo se matadita con Guillermo, pero se paró inmediatamente. No, totalmente. Por eso decía yo anteriormente en un comentario. Como ellos ya se conocen ya, entonces saben quiénes son los jugadores clave, cuáles son los jugadores. Y por eso va a existir muchas estas fricciones que van a estos roces. Ojo que se va a venir la pelota, Lloida, la área. La van sacando en el fondo muy bien. Uno de sus centrales, por el lado izquierdo. Altamirano. Rebotaban a un jugador de la escuadra local. Ya reponen rápidamente. Vivimos este partido por Terefútbol. 100% Mater. Desde el complejo Gómez Carreño. Reclamaban un saque de manos. Ya se ejecuta. Peleado el esférico. Metían falta. Va a reponer la última línea de bandera de Chile. 11 minutos y medio de este apasionante partido. Primer tiempo acá en el complejo Gómez Carreño. Sí, hubo una fricción ahí. Un saque. Pero desgraciadamente como que hizo el amague el señor Manrique. Como que la pelota le había dado en la mano. Ojo que la va bajando ahí Fabián Marín. La va reventando desde el fondo el conjunto del Autaro. Arriba a presionar. En el fondo. Su portero, el número uno, Franco Bastida. Combinando más atrás con Jason. Uy, se recoló ya. Es adelante la pelota que era traicionera. Pero ya la va teniendo de nuevo bandera. Saliendo con pelota dominada por el lado izquierdo. Con Oscar San Cristóbal. El cambio del zurdo del número 11. Por acá recepcionando la esférica. El Benja Rojas. Perdía la pelota con el 7. El Nacho Silva. Pelota arriba de Ogas. Jonathan. Uy. Buscando la espalda justamente de Justin Ávila. El 16 que la manda hacia el saque de manos. Que va a corresponder al equipo del Autaro. Como dice usted, don Guillermo, no tuvo vergüenza deportiva y para afuera no hace. No, para nada. Y eso le hace bien de repente a los equipos. ¿No es así, Felipe? Como centrales brasileros. Claro. Sin vergüenza. La pelota que ya ejecutan. Más atrás. Ahí estaba Escobar reventándose a Férica. El balón que es del Autaro. Altamirano volviéndola en el área. El portero Bastida salió. Me dejó una muy buena impresión el Autaro de lo que va de partido, don Guillermo. Sí, pero sin perjuicio no acredita, digamos, la diferencia de un jugador más. Todo lo contrario. Yo creo que... Ay, ay, ay. Ojo que menos mal que cayó bien el capitán Altamirano. Acá la pelota que se sigue ejecutando. Bandera de Chile. Muy bien en ese corte el número 22. El señor José Undurraga. Saque de manos en mitad de campo de juego. A la bandera de Chile. Pelota de roja. El Benja combinando más atrás. Ahí está Justin. Más arriba. Va buscando a uno de sus compañeros de equipo. Bandera moviendo el balón. Acá está el Benja Rojas. La marca de Altamirano. Sigue acá Marín. Fabián la media vuelta del 18 que la va a pelear. La ganó. La marca es del 19, Castro. La ganó en el fondo, Bastián. Reventando la esférica del fondo, el conjunto del Autaro. Bueno, acá la va a pelearle con todo el Sebas Cisternas. Ganando la pelota al 14. La guarda Roberto Fernández. Pelota en el área complicada. El capitán Jason Aira. La tranquilidad en el fondo. Sí, efectivamente. Muy buena jugada. Sin perjuicio. Que anteriormente había como una pequeña falla por parte del central. Pero se recuperó. Y ahí va. Bandera de Chile. Bastidas. Cristian. Pelota arriba. La va capturando Salinas. Por el lado derecho quería juntarse con Samuel Torres. Se le escapaba ese balón. Saque de manos para Bandera. Telefútbol 100% amateur, Don Omar. Exactamente. Centro Deportivo. CF Sport está auspiciando este partido. Cuando está atacando el Autaro de la Laguna. Perdón. Bandera. Bandera. Y va a ser un córner. Va a ser un córner definitiva. Así es. El primero para Bandera de Chile. El número, número, número uno. Se van armando las parejas en el área. Primer tiempo en disputa. Lo vivimos en vivo en directo por Telefútbol 100% amateur. Desde el complejo Gómez Carreño. Uno, dos, tres. Cuatro jugadores de Bandera para buscar ese cabezazo. Traicionera la pelota en el área. Se cruzaba ahí el 16. Y Astin Ávila que estaba metido en ofensiva. Cometió una falta en el área del Autaro. Va a reponer la última línea del conjunto amarillo. De la asociación Puchuncabí. Sí, efectivamente. Ya está. Felizmente está verticalmente. Donde el jugador trató de darle al varón. Buscar a uno de sus compañeros. Ahí para ver la posibilidad de abrir el marcador. Pero ahí aparece el defensor amarillo. El balón. De Bandera de Chile. Arriba a buscar a Marí. Que va entrando al área. El número 18. Le va a pegarle. No conectaba bien. Avisó Bandera de Chile. Estuvo cerca el conjunto de la asociación Viña del Mar. Qué buena llegada por parte de este chico Bandera de Chile. La pifia inoportuna, don Guillermo. Así es. Una pifia. Pero ahí no le puedo dar con el pie izquierdo. Porque yo dije. Lo va a cruzar al segundo palo acá. Pero no le dio la dirección posible. Ahí está Jonathan. Combinando gas. Don Guillermo la embarró. Igual que yo una vez en vez de echar el de azúcar al té le eché de sal. Ah, y le dijeron sal de aquí. Ah, chiste. La embarró. Pero bueno, sigue el partido. La embarró. Me acordé de una prima. Media rústica. A veces uno se equivoca con Guillermo. Sí, ¿no? Y mi prima también. Sí, era primo. Acá la pelota de Lucas. Jonathan. Que le cometía en falta el número 10 al talentosísimo jugador del conjunto de Lautaro de Laguna. De la Laguna. Va a ser tiro libre, don Guillermo. Peligroso. Se prepara el número 22. Sí, bueno, sabemos lo que es este chico gas. Cómo pisa muy bien la pelota. La cubre muy bien. Ahí entre medio de dos jugadores defensores por parte de Banderas de Chile. Y el señor Manrique solamente le quedó hacer sonar el pitazo. Frente al balón el número 23. Bastián Salinas, su central. Va a meter esa pelota al área. Preferió con el capitán por la izquierda, con el CEO Altapirano. Pelota del Nacho Silva. Se cruzaba muy bien por ahí al Benja Rojas. Saque de manos para el conjunto visitante. La pelota al área. Ojo, ahí la va sacando el capitán Ávila. Otro cabezazo. Se está cuidando el conjunto de Banderas de Chile. 0 a 0 el resultado parcial. Uy. Bajaban ahí al número 11, al borde del área. Roberto Fernández. No más a mayores. El global, don Guillermo, 2 a 2 hasta el momento. Y acá el resultado parcial es 0 a 0. Felipe, no exactamente igual, pero se parece un poquitito a la camiseta del Autaro a Peñarol de Uruguay. Me mató al aire. ¿Ah? Me mató al aire. ¿A Peñarol de Uruguay? Sí, el man ya es igual la camiseta. Y sabe que le tengo un dato del conjunto del Autaro de la Laguna. Que se lo doy después de esta carga de bandera a Chile. Proyectándose por el lado derecho. Qué buena la pelota del volante de bandera. Acá la va bajando el Benja Rojas. Se cruzaba muy bien el capitán Altamirano. Hurdaba algo en ofensiva, don Guillermo, el conjunto de bandera. Sí, muy buena llegada por parte de este chico Rojas que ha tenido 2 o 3 oportunidades. Pero no ha podido ir con el capitán por parte de Laguna de Puchuncabí. Ojo que la pelota está quedando ahí en el área. Quería probar de fuera a Cristian Bastidas. Rebotaba en un amarillo. Pelota de Jason. Que se va en faceta ofensiva. Ahí lo van metiendo en el área. Era el cabezazo de Salinas. Pelota traicionera. Quema esa pelota. La van sacando los amarillos. Se cruzaba el número 19. Bastián Castro. Hay un jugador tocado en el área del Autaro. Fútbol en pausa, don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo, perdón. Felipe, cuando pueda. A ver si lee algún mensajito alusivo a Tamarugal. Don Guillermo, lo dejo usted. Sí, perfecto. Mira, yo iba a hacer el comentario referente al número 16 por parte de Bandera de Chile. Ahí estuvo, pero desgraciadamente lo tapó justamente un compañero a este chico Ávila, que es el capitán de Bandera de Chile. Y bueno, esperemos que no haya resultado nada grave por parte de ese encontrón. Lo habíamos dicho en el comentario. Disculpenme, queridísimos amigos, que lo reitere, pero ya se conocen. Hay muchas fricciones. No se ha visto hasta el momento. Créame, queridísimos amigos, discúlpenme los términos. Y tan duro, ¿cuánto llevamos, queridísimo director? 19, casi 20. 19 minutos. ¿Cuántos de fútbol hemos visto? ¿Habremos visto unos 7, 8 minutos de fútbol? Nos preocupamos entonces por el tiempo extra. Exactamente. Solamente nada más que los roces, esas fricciones, los faules. Ya tenemos uno, nuevamente un caído por parte de Bandera de Chile. Pero no hemos visto la expresión de verdadero, que tienen ganas, sin perjuicio. Recordemos que hay un expulsado por parte de Bandera de Chile, que es este chico Brante. Pero no se ha notado esa gran diferencia por parte del visitante, queridísimo Felipe. Perdón, Emilio Vicencio, le mandamos un saludo a Felipe Hidalgo, dice que el nombre del lateral es Sebastián Tapia Altamirano. No sé por si a lo mejor lo pronuncio mal. Sí, Sebastián, a mí me lo dirían como Seba Altamirano. Pero si él lo conoce más, ¿Seba cuánto me dijo? Tapia. Seba Tapia. Y después Altamirano. Yo le creo a él. Sí, por supuesto. No, es Altamirano, es Tapia. Siempre es ingrato pedir la salida. Bueno, es el capitán entonces. Yo, don Omar, quiero dar un mensaje con el respeto pertinente. Nos ponemos serio un momento. Un saludo y un reconocimiento para la labor que desarrolló Henry Guzmán para el equipo, para el gran equipo de Tamarugal, de la Asociación Viña del Mar, con los niños, y siendo uno de los técnicos más ganadores de la serie menores con el conjunto del Olivar. Así que nuestros respetos, nos ponemos serios, como le digo, para el club, un accesible fallecimiento de Henry Guzmán. Y nuestro luto también por el fútbol amateur y especial por el club que él vistió por tanto tiempo y eso más que nada. Así que un gran saludo y nuestro respeto a Tamarugal. No, por supuesto que sí nos adherimos a ese dolor de la familia, a ese dolor de parte de los dirigentes, a ese dolor de los niños que lo tuvieron como profesor. Y sabemos, sabemos que este gran profesor por parte de los niños, de allá, del cielo, va a estar guiando a su muchacho y a su institución como es Tamarugal. Hay un jugador caído en mitad de campo de juego del conjunto de bandera de Chile. Está el fútbol en pausa. Número 4. Es el número 4. Al señor Marcelo Escobar. Saludamos a Mini Márquez Zapirón, la casa matriz, en el sector de 21 de Mayo y su segundo local, detrás del Hospital de San Felipe. Así que si andas por el Valle de la Concagua, ya lo sabes, Mini Márquez Zapirón te lleva las mejores ofertas, productos y atención. Qué malo, qué malo lo que están ambos equipos, ambos equipos, los dos equipos están buscando muchas aficiones, muchos estos encontrones y por lo tanto se está perdiendo la esencia del partido de fútbol. Ojo que la pelota ya la ejecutan, va a ir al área, la van sacando por el lado derecho. Samuel Torres, ahí está el 17 de los amarillos. Vamos arriba a esa esférica a buscar al Seba Cisternas. Por allá la va cuidando Oscar San Cristóbal. Pelota que sacó raudamente. El asistente le pegó el pelotazo al asistente. Eso es lo que le estaba viendo, disculpa o qué sé yo, pero bueno. Cosas de fútbol, Don Guillermo. ¿Te acuerdas que antiguamente los asistentes y el juez eran parte del juego? Justamente. El saque de manos que va a ejecutar el equipo visitante. Cero a cero el resultado parcial, el global 2 a 2. En el complejo Gómez Carreño, la tercera ronda de la Copa de Campeones. Partido de vuelta. Por allá le iba a luchar Samuel Torres. Se fue ese balón, va a reponer bandera de Chile. No me gusta el partido como se está realizando, querísimos colegas. De verdad, discúlpeme que sea un poco duro, pero si tengo que comentar lo que estoy viendo, no me está gustando. Como que se ha perdido eso bonito de jugar al fútbol. Cierto, todos tenemos las ganas, las ansias de por lo menos ganar el partido, pero muchas fricciones, muchos roces. Y eso como que le quita esa adrenalina al partido. Ojo que el Seba, Tabia, justo se cruzó el saque de manos que ejecuta. Bandera de Chile. Ejecutándose el balón, entrando al área sin destinatario. La va teniendo Javier Muñoz en el fondo. Sacándose el balón. A pelearle arriba el capitán Jason Ávila. Que nota que la quieren poner arriba nuevamente Lautaro. Aquí está Cristian Bastidas. Sigue el 12. Combinando el balón. En el medio, con el número 7. Ahí está Javier Flores. Pelota que se va cruzando muy bien. Bastián Castro. En el fondo la va recepcionando. Bandera de Chile. Tiene Urdal. Una pelota con peligro. Los volantes de bandera. Arriba. Acá está Javier Flores en el área. El 7. Se la fueron pinchando. Le cae de nuevo el balón. La va cuidando. Le va a pegarle de fuera del área. Marcelo Escobar probaba. Avisó de fuera del área. Casi de la media luna. Don Guillermo. Esa esférica fue muy afuera. Sí, por supuesto que sí. Buena llegada. Que ha sido una... Sin peligro de no poner nervioso a este chico Muñoz. Pero creo, creo que el que ha sido hasta el momento es el chico Flores que ha tratado por el costado izquierdo, por el costado derecho, por el centro. Pero bueno, ahí tiene un medio campista extraordinario como es el número 12 que es Bastián. Yo creo que le hace falta a cualquiera de los dos, para cualquiera de los dos equipos le hace falta un golcito. La pelota de bandera de Chile por el lado derecho. Queriendo penetrar la última línea del conjunto de Lautaro. Aquí está Rojas. Sí, penal. Penal. Sí, señor. Penal, 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 penal. Dictamina Nicolás Manrique, el juez principal. Penal, cayó en el área el número 8, Benjamín Rojas, para bandera de Chile. Se va a venir la pena máxima para el conjunto de la Asociación Viña del Mar. Bueno, lo habíamos dicho, dos o tres oportunidades cerquita de nosotros donde estamos al costado derecho. Rojas había intentado, pero no podía el número 19 por parte del cuadro visitante que es Castro. En una bicicleta que le hizo el movimiento cintura, se sacó Rojas a Castro y ahí lo enganchó el pies izquierdo. Inmediatamente que estaba cerquita ahí a dos metros. Manrique hizo sonar su pitazo con el penal. Si fueran todos encima del árbitro estarían pidiendo tarjeta roja. Sí. ¿O no? No, no. ¿No tarjeta? No, lo que pasa es que está bien, estuvo bien. Pero no era el último hombre, ni mucho menos para tarjeta roja, si el penal está cobrado. Pero no vi como para un faul, sino que jugaba totalmente. Inclusive el número Castro ahí está, pero imagínate, ya me imagino cómo se debe sentir. Va a ser el penal para bandera de Chile, frente a la esférica, frente al balón. El número 14, Mauro Centeno. Va a atajar el número 1, Javier Muñoz. Primer tiempo en disputa. Va a disputar esa esférica, bandera de Chile va a ejecutar. ¡Lol! ¡Gol! Del conjunto de banderas de Chile, desde la espera máxima, el conjunto de la Asociación Viña, pone el primero, el ejecutante Mauro Centeno. Ejecutó, ejecutó de buena manera, el primero para bandera de Chile, 1, Lautaro de la Laguna, 0. No, no tenía nada que hacer Muñoz por parte del tiro penal que ocasionó Centeno. Porque trató, como que miró al costado izquierdo y le puso la pelota muy apegada al costado derecho, donde batió totalmente a Muñoz. 1, para bandera de Chile, 0, Lautaro de la Laguna de Puchuncabi. Se dio lo que decía Don Guillermo, se abrió la cuenta. Vamos a ver si cambia el partido en 28 minutos de este primer tiempo. Pelota que ya está siendo ejecutada por el conjunto visitante por allá. El Seba Cisterna que va perdiendo el balón. Se viene de bandera de Chile, la mague, era de Cristian Bastidas. Perdió la esférica, la recupera Jonathan Ogás. Más atrás con Castro. Arriba la pelota de Bastián, se cruzaba justamente Jason, el capitán de bandera de Chile, el central. La pelota la va teniendo de nuevo Lautaro, el Seba Cisternas. Más atrás es esférica con Samuel Torres. Jonathan Ogás, la marca de Cristian Bastidas. Abriendo el campo por el lado izquierdo con Seba Tapia. Le cometían falta al capitán, levanta el banderín, el asistente número 2, Don Julio Martínez. Fútbol en pausa y cobran esa falta que le cometieron al capitán del equipo visitante. Sí, efectivamente, ahí está nuevamente. Inclusive, quien levantó la bandera de uno de sus asistentes por parte del cuadro visitante, donde ya está verticalmente el chico capitán Tapia para el cuadro de Puchuncabi. Sí, peligroso el tiro libre. El número 23, Salinas, va a tratar de buscar a algunos de sus compañeros ahí a la entrada del área grande. Frente al balón. Bastián Salinas, el 23, arriba esa esférica. Pelota en el área, la vaca venciendo un jugador de bandera de Chile. El taquito de Torres, va saliendo el conjunto de la Asociación Viña. Aquí está Javier Flores. La contra del equipo local. Era buena. Se cruzó muy bien, ahí le llegó la pelota a Bastián Salinas. Diputado del balón en mitad de campo de juego. Vivimos este partido por Telefútbol 100% Mater. Falta en mitad de campo de juego para Lautaro de la Laguna. A Flores lo que le faltó, nada más que le faltó levantar la pelota. Ha tirado dos o tres veces el mismo pase y el mismo defensa la ha recibido. No ha permitido que Roja entre nuevamente por el costado derecho. Así como pedimos un golcito para cualquiera de los dos equipos, vamos a ver la reacción por parte del cuadro visitante. Le cometió en falta ya. Una fuerte falta. Al parecer es el número 11, Roberto Fernández. No, es otro jugador. Cobraron para el conjunto amarillo de Lautaro. Se van los jugadores al área. Peligroso, ¿ah? Muy peligroso. Buenita posibilidad. Sí, por supuesto que sé. Y vamos a ver, ya sea pararla de pecho, un cabezazo con potencia o de media vuelta. Vamos a ver al cuadro visitante. Al que bajaron fue a Samuel Torres. Se va a ejecutar. Esa pelota llovía al área. Un zurdo frente al balón. Al parecer es Ogás, Jonathan. Solamente un hombre en barrera de bandera de Chile. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores amarillos en el área. Y ahí Zonávila sacando el balón. El capitán de bandera de Chile. Uy, se quedó. La perdió acá Fabián Marín. Pelota de Lautaro. Ahí está el número 20. Ahí está Brian Páez. Pelota al área. Va saliendo el portero. Salió bien. Candado en el fondo para bandera de Chile. Sí, efectivamente. Muy buen centro. Pero sin perjuicio a la defensa. Yo creo que está muy concentradita. Yo creo que se concentró y que tomaron en serio lo que es el partido. Con este gol a favor de bandera de Chile. Fútbol de viernes por la noche en este 14 de abril. Pelota de... Transmitido por tu canal. Telefútbol. La pelota que está siendo oficina en mitad de campo de juego. Centeno. Combinando y combinando con sus compañeros de equipo. El Mauro buscando un destinatario. Más atrás la pelota para Escobar. Combinando con su central, Ávila. Jason. Abriéndola con San Cristóbal. Más arriba con Bastidas. Perdido la pelota Cristian. La recupera Lautaro con el número 20. Brian Páez. El pelotazo arriba. El balonazo de Páez. Se cruzaba justamente San Cristóbal. Saque de manos. En faceta ofensiva para Lautaro. Lo ejecutan rápidamente con Ogás. Se cruzaba muy bien allá. Bastidas. Reventando desde el fondo bandera de Chile. Lo está ganando uno por cero. Gol en el minuto número 27 de penal. El número 14, Mauro Centeno. Para bandera de Chile. Primer tiempo en disputa, don Guillermo. Sí, efectivamente. Yo creo que le hizo un poquito mejor el partido. Y sacando provecho de este resultado, bandera de Chile se ha visto un poquito mejor. Inclusive, ¿qué tiene que hacer con esta diferencia del 1-0? Hacer rodar la pelota, cosa que el cuadro visitante vaya. Vaya detrás del balón y así verá el agotamiento. Desesperarlo. Exactamente, lógico. Van a ejecutar el saque de manos. Le contaba don Guillermo que mañana, 15 de abril, está de aniversario. ¿Sabe quién? Sí, dímelo tú, Felipito. El club de Lautaro de la Laguna cumple 108 años, don Guillermo. 108 años. Mira qué hermoso, Felipe. Qué hermoso. Allá por el año 1915, un 15 de abril, inició esta bonita historia este club de la asociación Puchuncadí. Mira qué lindo, maravilloso. De parte de todos los que componemos este programa deportivo, vaya para ellos. Un gran saludo. Felicidades, queridísimos amigos. Ah, 108 años de vida deportiva. Por acá la pelota que la va recepcionando el Sebas Cisternas. El Nacho Silva quiere ponerle arriba pelota en el área. Pelota que se le fue arrancando a Samuel Torres. La va metiendo de nuevo en el área el número 11 que la quería capturar. Se cruzó Marcelo Escobar, reventó esa esférica, avisaba Lautaro de la Laguna. Se enredó un poquitito don Guillermo con esa pelota. Era una bonita posibilidad para Lautaro. Ojo que Jonathan Ocas la pone en el área. El portero Franco Bastías poniendo el candado en el fondo. Es cierto que sí. Y podría haber sido probablemente el empate o algún daño para el cuadro Bastián. El número uno por parte del cuadro local. Pero desgraciadamente esa parada le salió muy mala, mala, malísima. Un error que se perdió. Gran oportunidad al cuadro visitante. Se va Tapia ejecutando el saque de manos. Salió ese balón nuevamente. Ejecutando para el conjunto local. Para el conjunto visitante. En el fondo revoleaba ese balón Jason Ávila. Rebotaba la esférica. Saque de manos para la bandera de Chile. Uno por cero. Vivimos la copa más difícil. La copa de campeones. Partido de vuelta a 35 minutos en el complejo Gómez Carreño. Pelota de Jonathan Ocas. Más arriba con Torres. Quería el autopase Samuel. Le ganó una pulseada a San Cristóbal. Por allá nuevamente el incisivo número 11. Roberto Fernández. Perdía ese balón. Lo va recuperando bandera de Chile. Solamente a medias. En el fondo Salinas. Ahí se viene Ocas. Abre el balón con Torres. Se va a venir el centro. La van sacando bandera de Chile. Sí. Y le cometieron falta al número 12. Cristian Bastías. Cuando iba saliendo con esa esférica. Fútbol en pausa Don Guillermo. Sí, efectivamente. Justo le tocó el pie de apoyo con balón y todo. Pero estaba inmediatamente ahí el señor Manrique para hacer sonar el silbato. ¿Sabes de qué año he fundado bandera de Chile de la Asociación Viña del Mar Don Guillermo? No sabría decírtelo, Felipito. Tú lo sabes. El 12 de enero de 1906. Mira, mira qué hermoso, qué hermoso, qué hermosas inauguraciones. Cuántos años llevan de vida deportiva estas instituciones. Estamos frente a dos clubes con harta historia. No me imagino cuántos, cuántos ídolos, cuántos grandes jugadores han salido de esa. Y ahora, por supuesto que sí, el niño, hoy en día el fútbol femenino. ¿Cuántas niñas están gozando de esos años deportivos? Acá, cuando en el tablón virtual preguntan, ¿cómo salieron en la ida? Dos a dos. El dos a dos. Y acá lo está ganando, uno cero bandera, pero se viene con todo el autor entrando al área. El número 11, Fernández, que quiere darse la media vuelta. La van reventando, reclamaba algo los visitantes que acompañan a Lautaro. Se sigue ejecutando el fútbol por acá. El capitán Seba Tapia. Más arriba con Fernández. La marca de bandera de Chile con el 7, Javier Flores. Combinando con Escobar. Más a la izquierda, que la va ganando muy bien allá Cristian Bastidas. Pelota de Escobar nuevamente. Querían buscar acá al número 9, Manuel Flores. Saque de manos para bandera. Centeno, Mauro. Lo está marcando ahí. El número 7, Ignacio Silva. Pelota de Rojas. Sigue el Benja con Escobar. Centeno en el área. Se quería dar vuelta ahí, Manuel Flores. Van a probar de fuera. Salió ese balón del número 14, Mauro Centeno. Avisó nuevamente de fuera del área. Minimarket Zapirón en San Felipe. A no olvidarlo, con sus dos locales. Avenida 21 de Mayo. Y detrás del hospital. Sí, señor. Nuevamente ahí, casi, casi nuevamente. Aparece bandera de Chile, queridísimos amigos. Acá se viene el autaro. El centro que iba con intención del Nacho Silva. Se cruzaba un jugador de bandera. Saque de manos para el conjunto amarillo y negro. Que ya ejecuta. Se prende la barra visitante, Don Omar. Sí, correcto. La barra más cercana a nuestra posición. Cuando ahora el número 7 de bandera de Chile va tocando el balón. Felipe. Lo va recepcionando el Mauro Centeno. Combina por la izquierda. El conjunto de bandera de Chile. Más atrás con su capitán Jason Ávila. Toca y toca. El conjunto del DT, Francisco González. En el fondo, Justin Ávila. El 16. Sí, lo alcanzó a tocar el número 11, Fernández. Al 16, que viene siendo... Ojo que salió inhabilitado. Levantó el banderín, el asistente número 2, Don Julio Martínez. Don Guillermo. Sí, señor. Está totalmente de acuerdo con señor Martínez. Porque había un metro, un metro y medio aproximadamente. En posición adelantada. Con la esférica. Paez. Más arriba. El balón. Combinando un Durraga. Sin destinatario. Pelota de bandera. Porque ahí toca el conjunto de la Asociación Viña. Que buena era esa pelota. Pero se fue muy larga. El portero Javier Muñoz. Que la captura. Vivimos a este partido de tercera ronda vuelta. Lo está ganando momentáneamente. Uno por cero el conjunto de bandera de Chile. Sí, agradecemos a las 400 personas que están atentas a este partido, Don Guillermo. Muchas gracias, queridísimas amigos. No se cambien de canal. Telefútbol. Llevando todo lo que está aconteciendo donde va ganando. El cuadro bandera de Chile por un tanto a cero. A Lautaro de Laguna de Puchuncabí. No crea que está lloviendo acá en Complejo Gómez Carreño. Telefútbol 100% Mater. La pelota por el lado izquierdo. Vivimos Copa de Campeones. Roberto Gómez, catalán. Un jugador con problemas físicos. Sí, lo tomó. Se para el partido. Por algo el señor Manríquez. Sí, justamente ya lo vio el señor Manríquez. Y justamente el número 14 me parece que no. El que está costado. Lo vio, lo dejó mucho. Sí, es que lo vio que se estaba poniendo vertical. Por eso le digo que siguiera jugando. Y ejecutan. Ojo que bajaban ahí a Cristian Bastida sin falta. El balonazo de Lautaro de la Laguna. Allá. Un poquito de complicación para Justin Ávila. Saque de manos para el conjunto amarillo y negro. Con la pelota el Nacho Silva. Arriba ese balón. Con poca intención. Ya la tiene el portero Bastidas en el fondo. Ha bajado un poco el partido en sí mismo. Nada más que hay una diferencia del gol por parte de Bandera de Chile. Tratando de ver la posibilidad de aumentar en el marcador. Ya lo tuvo por acá este chico número 9. Lo tuvo Rojas nuevamente. Pero veo que ha bajado un poquitito lo que fue en los primeros minutos el cuadro de Lautaro. CF Sport, Centro Deportivo, el fondo de consulta, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55. Dirección Los Ángeles, 279 Santa Julia. Ahí se viene Bandera de Chile entrando al área. La pelota del conjunto de la Asociación Viña. Ah, reventó desde el fondo el conjunto de Lautaro que está metidito en el partido. Sí, efectivamente, porque verdaderamente están ahí llegando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el número 10, Ogás, y este chico Sisterna Fernández, son los que han lluegado Torres también. Pero, hasta el momento, estábamos muy bien concentrados. ¡Qué buena! ¡Qué buena la pelota en el área! Se juntaron en el nacho. ¡Le quedó la pelota al conjunto de Lautaro de la Laguna en el área! Desperdició Ignacio Silva. Interesante lo que hicieron ahí el conjunto de la Asociación Puchuncabí. ¡Era gol, don Guillermo! Sí, señor. Era gol, indiscutible. No tenía por dónde tirarla para afuera. Una buena jugada aquí por el medio campo, donde la tocó Gas Torre. Y ahí aparece este chico número 7, Silva. Oja, se viene el Benja Rojas. Pelota más arriba. Offside el número 7, Javier Flores. ¡Se prende el partido, don Guillermo! No, indudablemente. Yo creo que me escucharon en el comentario por parte de Lautaro. Porque eso es lo que hace falta. Buscar, tratando de creerse el cuento, que ellos pueden empatar el partido. Además, recordemos que está con un jugador más. Por lo tanto, una buena desperdición ha perdido el cuadro de visitante. La escuadra de Lautaro de la Laguna. La pelota de Bandera de Chile. El Benja Rojas que quería recepcionar el balón con Javier Flores. Perdía esa esférica. Pelota de Ogás. Está lento, Javier Flores. Quería buscar un receptor, Ogás. Qué buena la pelota del zurdo, Jonathan. Acá la va bajando Roberto Fernández. ¡Uh! La gente, cómo reclama acá. ¿Reclaman algo? Fútbol en pausa, don Guillermo. Sí, indudablemente que sí. Es que desgraciadamente, cuando el balón está bien, toca la raya. Pero cuando sale par de centímetros, lógico que Guardalina está frente de nosotros aquí. Levantó en forma inmediata su banderola. Lo estamos viviendo por Telefútbol 100% Mater. Partido que después quedará guardado en nuestro perfil de YouTube en Full HD. Para que lo puedas revivir las veces que quieras. Pelota de bandera de Chile por la izquierda. San Cristóbal con el balón. Centralizándola con Centeno. El Mauro que combina con Javier Flores. Se está juntando bandera de Chile por la izquierda. Toca y toca la esférica. Con Escobar. Perdiendo el balón. Y se viene el 14, Cisternas. Muy bien se cruzaba. En la última línea, bandera de Chile. Pelota del conjunto de la Asociación Viña. Quiere urdar algo. Ahí está el 9 Flores. Combinando la pelota. Tiene que cuidar la última línea. Cuidarse con todo Lautaro. Pelota de Centeno en la media luna. A ver el Mauro. Va a pegarle desde fuera. Se juntaba bandera de Chile. Nuevamente probaba desde afuera. El conjunto local. ¿Cuántos delanteros tocaron la pelota? Cuatro. Seis jugadores por parte de bandera de Chile. Para mí, para ti, para acá. Hacía la pelota. Pero creo, creo que está llegando en buena liga el cuadro local. Ojo, ojo, don Guillermo, disculpe. Levantaba el banderín. Pelota era con intención. Pero jugada inhabilitada, don Guillermo. Totalmente inhabilitada porque está en posición adelantada. Inmediatamente, según Manrique hizo señal su silbato. Cuando ya se ha cumplido tiempo de reglamento. Vamos a ver si hay cuánto de adición. Sague de manos para la bandera de Chile. Vivimos este partido en vivo y en directo desde el complejo Gómez Carreño. En la ciudad de Viña del Mar. Lautaro de la Laguna con el balón. Rebotaba en el número 9, Manuel Flores. El Mauro con la esférica. Sigue Centeno. La marca era de Undurraga. Pelota del Benja. Reventando en el fondo el capitán de los amarillos. Era el señor Seba Tapia. Aquí también hace lo mismo en el fondo, Justin Ávila. Le cometía en falta a un jugador de bandera de Chile. El 4 al 8. Tapia, su capitán por parte del visitante. Arrojas del cuadro local. Va a hacer un tiro libre. Que van a ejecutar rápidamente. Lo ejecutan corto. Escobar, pelota de Centeno. Flores. Centeno se junta nuevamente con Javier Flores. Sigue el 7 de bandera. Punteando el balón Tapia. El Mauro que se cruzaba. Pelota de bandera de Chile. Arriba al centro de Bastía. Quieren buscar a un hombre. Se va cruzando. Salinas. Pelota de San Cristóbal en el área. Se barría muy bien Brian Páez. Cerrando el peligro en el fondo para Lautaro de la Laguna. Nuevamente llegó por parte del cuadro bandera de Chile. Pero graciadamente no ha podido. No ha podido aumentar el marcador. Sin perjuicio lo ha tenido dos o tres oportunidades. Pero hasta ahí llegan. Ejecuta ya bandera de Chile. Pelota en el área. Ojo que van a probar de fuera. El número 4, Marcelo Escobar. Una cachetada de tres dedos. Quería probar, quería ver qué pasaba con el portero Muñoz. Pasó ese balón cerquita, don Guillermo. Pero tenía todo controlado en el fondo el meta del conjunto de Lautaro. Así es. Muy buena llegada por parte del cuadro. Nuevamente local. Los tiros en media distancia. Siempre yo comento y me gustan mucho los tiros en media distancia. Porque son tiros sorpresivos. Y acá le pegó de cachetada, como dijo Felipito, a tres dedos. Pero no le hizo daño a Muñoz. Como una prima. Pelota de bandera. Ojo que bajaban a Javier Flores en mitad de campo de juego. También el número 19, que fue el balón, Bastián Castro. Está con problemas físicos. Fútbol en pausa, Donomar. Estamos viviendo esta Copa de Campeones. Exactamente. DS Sport, La Ligua, confecciones. Todo para tu plantel ahí en DS Sport. La Ligua, Felipe. Sí, efectivamente. Ahí Castro, el chico que desgraciadamente cometió el penal. Donde va ganando bandera de Chile. Y ahí está tratando. Lo están asistiendo. Pero, ojalá no sea nada grave. Pero me da la impresión que es parte de la rodilla izquierda. Si gusta, Don Guillermo, Donomar, conocemos la banca del equipo local de bandera de Chile. El arquero suplente, Hans Wimmer, con la número 70. Número 15, Arón Cisternas. El número 17 es Belmond Chilgens. Y el número 9, que empezó a jugar desde el principio, porque llegó tarde, el número 7, Javier Flores. Era Manuel Flores, pero ya está jugando. En la banca del Autaro de la Laguna, el arquero suplente, Luis Osorio, con la número 70. Mateo Carrú, con la 6. Pablo Fernández, con la 2, al 25. Danilo Collao, con la 5. Gonzalo Ortega, con la 8. Y con la 2, Daviño Alvarado. 7 en la banca, por parte del visitante, y 4 en la banca, por parte del local. Y ejecuta bandera de Chile, Alaria Zaférica. La van sacando a media, la pelota que quedaba ahí, Centeno que quería probar. Ahora Yastin, pelota en el fondo que la van sacando. Y cuando, amigos, todo de Telefútbol 100% amateur. Don Nicolás Manrique dice que terminan los primeros 45 minutos y fracción. Se van a descansar estas dos escuadras. Lo está ganando por la cuenta mínima el conjunto local de Bandera de Chile. Gol en el minuto 27 del número 14, Mauro Centeno, de la pera máxima. 1 para Bandera de Chile, 0 para Lautaro de la Laguna. Y nos quedamos con los comentarios de Don Guillermo Terremotín Fernández. Gracias, Felipito. Bueno, es un partido donde, del inicio del señor Manrique, el pitazo, se había visto 7 minutos, 8 minutos, contabilicé muy bien el cuadro de Lautaro de Puchuncabí. Pero luego fue retomando lo que es, dijo, bueno, yo soy el local de Bandera de Chile y, bueno, respétenme, por lo menos. Pero en la parte futbolística no había visto nada. Inclusive lo hice en el comentario mío, en varias veces que, como en el primer partido empataron a dos, ya saben, de verdad, ya saben quién es el jugador clave, cuál es el más habilioso, el rápido, por dónde podíamos entrar, cuál sería la jugada extraordinaria. Entonces, ese conocimiento lo tenía ambos equipos. Por eso hubo muchos roces, muchas fricciones. En los 18 minutos, por ahí, le pregunté a nuestro director cuánto llevamos, cuánto ya han jugado, 7 minutos, 8 minutos, nada más, porque no se había visto lo que es la parte futbolística. Sin perjuicio de que a los 28 vino este penar, convertido por Castro a Chico Centeno, convertido al 1-0. Que lo haya dicho también, a este partido le hace bien un gol, cualquiera de los dos equipos, para ver si despiertan, por lo menos, o demuestren algo más. Me ha llevado mucho la atención este chico número 10 por parte de Lautaro, el chico Gass, Silva, Torre, pero creo, creo que cualquier cosa podría estar viendo este segundo tiempo. Pero por parte de Bandera de Chile, me ha gustado mucho Roja por el costado donde estamos nosotros, Flore que lo acompaña, Centeno que se ha tomado en medio campo acá, y este chico, el número 12 por parte del cuadro de Bandera de Chile. Así que un partido donde no le ha sacado provecho el cuadro visitante. Recordemos que salió expulsado este chico durante ya como 5 o 7 minutos. Por lo tanto, no se ha visto esa diferencia y créanme, queridísimo, con el respeto que se merece este chico durante, creo que no se ha echado de menos en la expulsión, Felipito. Correcto, amigos, bueno, vamos a aprovechar rápidamente de saludar a algunos, no hemos tenido mucho tiempo de mirar el tablón virtual, ¿verdad? Con este trajín del partido, Juan Carriño, Luis Sebastián Zapata, y también Ricardo Mesa, que nos saluda ahí desde Miami, Florida. Lo dejo, Felipe, con los auspiciadores para que vamos a descansar un ratito. Saludamos a DS Sport en la Ligua. Los mejores diseños para tu equipo totalmente personalizados, talla desde la 4 hasta la XXL. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba DS Sport guión bajo la Ligua. El fono de contacto, el más 569-5313-0860. Ya lo sabes, los mejores diseños y tu equipo personalizado lo encuentras en DS Sport la Ligua. Mini Márquez Zapirón, la casa matriz en el sector de 21 de Mayo, en su segundo local detrás del Hospital de San Felipe. Los mejores, las mejores ofertas, los mejores productos y la atención los encuentras en Mini Márquez Zapirón, atendido por su propio dueño. CF Sport, Centro Deportivo, el fono de consulta, el más 569-6441-5755. Nos ubicas en Los Ángeles, el número 279 Santa Julia. Zumba, karate, boxeo y cancha de pádel en el Centro Deportivo CF Sport. Exactamente, nos separamos amigos y por supuesto ya volvemos con el segundo tiempo. Ya estamos en este segundo tiempo muchachos. Sí, efectivamente querísimo director, vamos a ver con qué actitud entra el cuadro de Lautaro Puchuncabí. El cafecito me da la impresión que a lo mejor bien cargadito, bien calientito, para ver si los primeros siete minutos puede empatar para que se ponga mucho mejor el partido. Y de igual forma, bandera de Chile, si la actitud es seguir conservando, el 1-0 o tratar de buscar aumentada en el marcador. Recordemos que bandera de Chile está solamente jugando con 10 jugadores completos, completísimos y el cuadro de Lautaro. Hay dos cambios por parte del cuadro de Isitante, entró el número 6 Carrú y el número 25 Fernández. Don Omar, gente de Telefútbol, Don Guillermo, ya empieza a rodar la pelotita en este segundo tiempo en el complejo Gómez Carreño. Está jugando bandera Chile 1, Lautaro de la Laguna 0. Así es, vamos a ver. Primero segundo de este segundo tiempo. Ha bajado sí la temperatura acá donde estamos queridísimos auditores, pero de todas maneras igual los jugadores van a tratar de darle un poquitito de temperatura a este compromiso. Aquí va justamente Lautaro Puchuncabí. Se ve bien el conjunto amarillo y negro, se escapó ese balón al fondo, se fue, va a reponer el portero del conjunto local, Bastián. Bueno, siempre se aprende algo, Don Guillermo. Una de las tantas cosas que conversábamos es traer nuestro término para la otra. Sí, por supuesto que sí, no hay problema, queridísimo director. Héctor, ya mañana en el partido de las 19 horas, donde vamos a tener a Gloria Navale con el cuadro... ¡Unión Pedegua! ¡Unión Pedegua! ¡Qué partido! Sí, yo creo que Unión Pedegua va a venir a buscar los tres puntos, o por último el empate para llegar a las instancias de los penales. Porque recordemos que allá iba ganando, iba ganando 2-1, y después, bueno, en el segundo tiempo la experiencia, la inexperiencia, a muchos chicos jóvenes por parte de Unión Pedegua, le hizo que el cuadro de Gloria Navale se traje los tres puntos hacia Viña del Mar. Estamos viendo este partido ya hasta segundo tiempo. Pelota del Nacho Silva, ya pelear en el 7 de los amarillos. La va ganando la última saga del conjunto de banderas de Chile. Por el lado derecho saliendo con... El Verja Rojas, que se equivocaba. Saque de manos para el conjunto visitante. Ingresó con la dorsal número 6, Mateo Carruby, con la número 25, Pablo Fernández, en el equipo del Autaro. Que va teniendo el esférico. Pelota de Undurraga. Ahí sigue con todo José. Rebotaba el balón. Va saliendo por la derecha, bandera de Chile. La cometía en falta. Al número 7, Javier Flores. Balón parado en mitad de campo de juego. Sí, era la única forma de parar al jugador de bandera de Chile, porque ya había retomado esa velocidad y desgraciadamente le hicieron el... Y ejecutan. En mitad de campo, la pelota es amarillo y negro. Ogas con el balón. Abriendo por la izquierda. Ahí está el Cebatapia. Arriba la pelota. La va reventando Escobar. La van bajando por Ogas. Abriendo por la derecha. Acá está Paez. Bryan con campo abierto. Cisternas. Arriba esa esférica. Llegaba ya Sin Ávila. Va a ser un córner. El segundo. Para Lautaro de la Laguna. La gente de la Laguna. Ahí se entusiasma, Doquillo. Sí, por supuesto que sí. Eso tiene que ser. Tiene que ser, porque sabemos que la barra es el jugador número 12. Por lo tanto, levanta a los jugadores. Pelota llovida al área. Cabeceaba un jugador amarillo y negro. Tidio, cabezazo en el área. Va saliendo ya por el lado derecho, bandera de Chile. Sí, efectivamente, Felipito. Yo creo que ahí perdió una buena oportunidad nuevamente el cuadro de visitante como para empatar el partido. Faltó, faltó esa picardía como jugador delantero. Ojo que se viene bandera de Chile por el lado derecho con el Benja Rojas. Sigue el número 8. Quería buscar a un destinatario. Pase a Ciegas. Justamente Don Omar y la va capturando Lautaro de la Laguna por el lado derecho. Pelota del Sebas Cisterna. Más atrás con Ogás. Combina y combina el conjunto de la asociación Puchuncadí. Al medio con Mateo Carrú. La ha perdido Carrú. Pelota de bandera. Aquí está Bastidas. Sigue Cristian. ¡Qué buena, qué buena! Ahí está el 12 combinando con Javier. De nuevo para Bastidas en el área. ¡Gol! De bandera de Chile. Se juntó en el área justamente Javier Flores. Y ejecutó de buena manera Cristian Bastidas. El número 12. Cruzado el zurdazo. Infló en la malla del complejo Gómez Carreño. Es el segundo para bandera de Chile. 2-0 para Lautaro de la Laguna. Es increíble. Es increíble este partido porque al inicio de este segundo tiempo lo había tenido. En un tiro de esquina. En una jugada buena llegada por parte de Lautaro. Pero, graciaamente, en un contraataque. Sabemos la velocidad de este número 12, Sebastián. Se la tocó a este chico Flores, número 7. Se la devuelven. Esa es la gran jugada que yo siempre he hecho de menos. ¡Uno y dos! Y entra solito poniéndole la pelota donde no podía llegar este chico Muñoz. Ahora, don Guillermo, al escuadra visitante le cuesta dos goles para llevar esto, para forzarlo a lanzamientos penales. ¿Cómo cambia el partido de un momento a otro, don Guillermo? Cierto que sí, lo habíamos dicho entre tiempos en el Camarín. Ahí es donde se conversa todo esto. El cafecito medio amargo para tratar de ver la posibilidad del aumento del empate. Pero lo tuvo ahí en un tiro de esquina el cuadro visitante como es Lautaro. Pero, desgraciadamente, en un contraataque, ahí está. La velocidad, la inteligencia. Todo eso pasó por intermedio de Bastián. Pelota de Cisternas. Dígame, Romar. Extraoficialmente me dijeron que no fue café amargo, sino que más que amargo es... ¡Ogas, Jonathan, en el área! La pelota. Rebotó la pelota. Al parecer, en un jugador de bandera de Chile, cubran una falta. Y es un tiro libre, don Guillermo, muy peligroso para la escuadra visitante del Lautaro de la Laguna. Sí, efectivamente, serán unos cuantos, unos seis o ocho pasos a la entrada del área grande. Buena jugada por parte de este chico número 10, Ogas, por parte de Laguna de Puchuncabí. Yo creo, yo no sé, yo creo que si lo adelanto un poquitito más a este chico Ogas, podría, podría pasar mucho peligro el cuadro local. Pero en medio campo también se vería la inexperiencia por parte del cuadro visitante. ¡Peligroso! ¡Felipito! Se prepara el zurdo, justamente el 10, Jonatano Gas, frente de la esférica. Ordenando la barrera, el meta. Franco Bastidas para bandera de Chile. ¡Trabajo para Franco Bastidas! Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. Ahí vemos al número cuatro, Marcelo Escobar, integrando la barrera de bandera de Chile. Jonatano Gas, frente al balón, el zurdo. Cuando quiera nomás, señor Manrique, el juez de este partido. Jonatano le pegó, rebota la pelota, le va a quedar a otro jugador. Le quedaba a Bastián Salina de ese segundo balón. Avisó el conjunto de la asociación Puchuncabí. Avisó a Lautaro de la laguna. Sí, efectivamente. Ahí se encuentra un poquito lesionado. Un poquito muy dolido el número ocho, roja, por parte de bandera de Chile. Que el pelotazo de tiro libre de Ogás le dio lleno en el estómago por parte de este chico Rojas. Ahí está, viéndolo, lo están asistiendo. Está justamente el señor Manrique también para ver la posibilidad que no sea nada grave de ese tremendo pelotazo que recibió por parte de Ogás. Telefútbol 100% amateur te lleva a este partido por Copa de Campeones 2023. La copa más difícil acá en el complejo Gómez Carreño. Y la cuenta va 2 a 0 a favor de bandera en ocho minutos de partido de este segundo tiempo. Sí, a un rinconcito allá en un tiro de esquina, por ejemplo, está tres jugadores por parte del visitante haciendo su calentamiento previo para ver la posibilidad de entrar a este compromiso. Son los muchachos, en el fondo, que están haciendo el precalentamiento, los muchachos de Lautaro de la Laguna. Así es. Saludamos a Minimarket Zapirón, la casa matriz, en el sector de 21 de Mayo, en San Felipe, su segundo local, detrás del hospital de San Felipe. Con mejores ofertas, productos. Y la tensión, ya lo sabes, está en Minimarket Zapirón. Ha bajado la temperatura, queridísimos auditores. Pero bueno, los chicos están tratando de levantar un poquito, darle un poquito calor a este compromiso, porque nosotros a la altura que estamos, está bastante fresco, pero tratamos de llevarle lo mejor posible. La imagen, el comentario, el relato de Felipe, por supuesto, lo que está aconteciendo en este compromiso. Sí, está especial para algo calentito, a no ser que sea una cerveza helada. Aunque haga frío, Felipe Guillermo, una cervecita ahí, pero... Bueno, pueden sacar pígalos, muchachos, en el tablón virtual. A lo mejor, ¿con qué están viendo el partido allá en Puchuncabí? Le mandamos un fuerte saludo. Un gran saludo para ellos. Y no solamente para Puchuncabí. Yo creo que para las 54 asociaciones que pertenecen a ARFA Quinta Región. Para ellos, para los jugadores, para los dirigentes, para el niño, para la jovencita, que hoy en día es fútbol femenino. Un abrazo de tu canal, Telefútbol. Ojo que está siendo atendido un jugador de bandera de Chile fuera del campo de juego, detrás del arco. Y hay solamente nueve jugadores del equipo de la asociación Vía en el campo de juego. Don Guillermo Falta, que le cometían al número nueve del conjunto de bandera de Chile. El señor Manuel Flores. Sí, efectivamente, el número 23, Salinas, pasó a llevar a este chico por parte de bandera de Chile. Ya está verticalmente. Frente al balón, Oscar San Cristóbal, que ejecuta corto y rápido. Acá está Escobar. Combina más arriba la pelota, arriba de Marcelo. ¡En el área! No diga nada. No, no, no. Inhabilitada esa jugada. Levantó el banderín Ariel Beltrán. También estuvo pulcro, estuvo óptimo el asistente número uno. Totalmente, totalmente de acuerdo con la banderola levantada por uno de los asistentes en este compromiso, donde entró muy bien un tremendo golazo, como lo dijo nuestro queridísimo director. Pero, desgraciadamente, está en posición adelantada. Falta que cometía el número 7, el Nacho Silva, para el conjunto de Lautaro de la Laguna. Va a ser reposición en mitad de campo de juego para bandera de Chile. Don Guillermo, que lo está ganando 2 por 0. Así es, queridísimo, Felipito. Yo creo que es lo que tiene que hacer bandera de Chile. Bandera de Chile, ya que va ganando por 2 a 0. Tiene un jugador menos, que no se ha notado para nada, con mucho respeto, este chico Durante, pero creo que tiene que hacer rodar la pelota. De un costado a otro, hacer jugar, que la toquen, rodar. Eso es, así. Ahí está Javier Flores. Se le escapaba, se le perdía esa esférica. La va capturando nuevamente Lautaro. Pelota arriba, querían buscar a Roberto Fernández. En el fondo Bastías, reventando la esférica. Bandera de Chile haciendo el fútbol. Le entraba en fuerte a un jugador. Le cometía en falta a un jugador de Lautaro. Entraba tarde el número 7 del conjunto de bandera de Chile. Va a ser un tiro peligroso. Que va a ir llovido al área, Don Guillermo. Sí, yo creo que sí, que ahí van a tratar de ver la posibilidad de un cabezazo, algún rebote. Pero creo, creo que estamos viendo lo que sucedió los primeros minutos en el primer tiempo. Ese roce, eso no es harte de jugar. Pero creo que está cayendo un grave rol. Bandera de Chile, ventaja. 2-0, está cayendo el mismo juego que lo está llevando Lautaro de Puchuncabí. Ojo que se va a venir el balonazo llovido al área con intención a buscar a uno de los amarillos. No diga nada, pelota inhabilitada. Fútbol en pausa, levantar el banderín. El asistente número 2, Don Julio Martínez. Y cuando de fondo, Don Omar, nos quedamos con las imágenes, va saliendo lastimados el Benja Rojas, el número 8 de Bandera de Chile. Y el conjunto local con 9 jugadores. Ahí se va a venir el décimo para estar con dotación completa. Porque hay que decir que expulsaron a uno en el primer tiempo. Así es, queridísimo. Desgraciadamente, el número 13, Brante. Y ahí sale Rojas, que no se alcanzó a recuperar de su estilo libre por parte de Bogás. Y entra el número 15, me parece, ya. Aarón Cisternas. Aarón Cisternas. Pelota en el fondo. Combinando Lautaro. Lo está perdiendo 2 por 0. Con el balón. Lo va a presionar la bandera de Chile. Undurraga. Dando un buen giro. José poniendo un balón en el área con intención. Salió el portero Bastías. Tranquilidad en el fondo para Bandera de Chile. Sí, efectivamente. Yo creo que, sigo insistiendo, queridísimos auditores. Yo creo que está cayendo en ese rol. ¿Qué tiene que ser? Calmar un poquitito si van 2-0 Bandera de Chile. Tiene que ser rodada la pelota. Cosa que el cuadro visitante tiene que hacer el desgaste de andar detrás del balón. Fernández quiere poner la pelota en el área. Quieren buscar al Cisternas. La pelota que fue sobrada por allá. La fueron a luchar. Salió a esa esférica. Va a reponer bandera de Chile. Sí, desgraciadamente. En esas ganas de retomar el balón. Ahí se fueron a un encontrón. Ambos jugadores ahí se están pegando pechazos. Y lo tiró justo al uno de los muros. Que separa la reja perimetral. Ahí sí, efectivamente. Está conversando señor Manrique. Con ambos jugadores. Los vivimos por Telefútbol 100%. En vivo y en directo desde el complejo Gómez Carreño. Vivimos la tercera ronda. Partido de vuelta. La Copa de Campeones Roberto Gómez Catarán. Sigue Bandera de Chile. En el fondo cruzándose muy bien. Un jugador de Lautaro. Pelota arriba con intención a buscar a Fernández. Roberto que tiene que perfilarse. Se cruzaba en el fondo. Un zaguero de Bandera de Chile. Que pasa en profundidad don Guillermo. Tremendo, tremendo. Y eso es lo que tiene que tener mucho cuidado. Muy bien concentrado en la parte defensa del cuadro de Bandera de Chile. Ojo que perdió la pelota. Bandera de Chile lo va capturando nuevamente Lautaro. Pelota del número 7. Tiene que probar de fuera del área. Ojo que le entraban también. También hay un jugador de Bandera de Chile tendido casi en la medialuna del área. Probó de fuera del área Ignacio Silva. Se fue abriendo esa esférica. Ese zurdazo de fuera del área don Guillermo. Sí, efectivamente. Y no hizo daño para nada. Todo lo contrario. Porque justamente en ese tremendo pelotazo que trataba Silva por el descuento por lo menos. Ahí tocó y pasó a llevar a uno de los defensores. Roja, roja, roja. Ahora me parece que es para... No, me diga otro de Bandera de Chile. Por favor. Es el número 16, Justin. 16, Justin. Justin Ávila. Y es muy bueno, chico, el número 16. Yo creo que era uno de los... Al parecer, al parecer. Vamos a verificar, vamos a verificar. Están peleando entre ellos también. Es que están discutiendo, ¿no? Lo están sacando. Allá lo lleva. Y Franco... Flores. Y Franco separado. Sí, no. Y Franco lo está tratando de poner un poquito de calma. El portero de Bandera de Chile. Ahí se calman los ánimos. Hay que atender también a los muchachos que están con los ánimos a full ahí. Un expulsado de Bandera de Chile. El número 16, Justin Ávila. Se queda con nueve jugadores en el campo de juego. El conjunto de la Asociación Viña. Dotación completa al contrario para el conjunto de Lautaro de la Laguna. Así, efectivamente. Bueno, lo habíamos dicho en comentarios anteriormente. No se había notado la diferencia de un jugador más o un jugador menos. Se había plantado muy bien, especialmente por el número 14, que viene siendo este chico Centeno, que convirtió el primer gol de tiro penal. Se había tomado en mitad de cancha. Muy rapidísimo este chico expulsado, que me gustó mucho el número 16. Pero, desgraciadamente, me da la impresión que fue en discusión. Porque no tenía nada que ver en el supuesto foul que le cometieron al jugador de Bandera de Chile. Bueno, fútbol en pausa en estos 17 minutos de este segundo tiempo partido de vuelta. Copa de Campeones. Felizmente ya se está poniendo un poquitito verticalmente el jugador lesionado. Que es el número... Ahí está, espalda todavía, ¿no? Lo vemos cuál es el jugador. Ahí está haciendo su logación para ver la posibilidad. El número 15, Cisterna. El que segundo tiempo entró, me parece, Felipe. Sí, Arón. Arón Cisterna. Así es. Es por ahí que como que recibió un golpe. Destracito a la oreja. Ratificamos que Lautaro está dentro del campo de juego el número 5, Danilo Collao. El número 5, Danilo Collao. Que ingresó en este segundo tiempo. A ver, mira, mira, mira. Junto a Mateo Carro. Otra roja. Una tarjeta roja para... Otra roja. ¿Pero para quién? Para Lautaro. Lautaro es el... Ahí vamos a ver. Número 20 parece que... Número 14. Número 14. Número 14. Seba Cisternas. Claro, tiene que haber dicho algo ahí. O sea, se ensució totalmente y no solamente por los favos que han habido esos roces, porque verdaderamente esa ansia de no perder el balón, de reconquistarlo, lo ha llevado para estos roces, estas fricciones que ha habido. Lo hemos dicho en el primer tiempo también. Yo creo que de los 45 minutos habrán jugado 20, 15 minutos del fútbol que queremos ver en este campeonato de campeones. Ahora, dos expulsados por parte del cuadro local, que es el número 16 y el número 13, que es Brante, y el número 14 por parte del cuadro de Lautaro. Podría parar, o sea, apurar las acciones del árbitro. Ahora sí. Con nueve jugadores, bandera de Chile en el conjunto local, con diez jugadores, el conjunto de Lautaro, de la asociación Puchún-Cabí, el cuadro amarillo y negro. Ya se regalaron las acciones. Vivimos la Copa de Campeones, tercera ronda, partido de vuelta. Acá en el complejo, Gómez Carreño. Rapidamente o gas, haciéndose saque de manos. Pelota para Fernández en el área. Sin destinatario. Quería juntarse con el Nacho Silva. Va saliendo desde el fondo Bastidas para Bandera. Por el lado derecho haciendo el fútbol. La recepción. Y se van juntando muy bien los muchachos. Pelota más arriba. Poquito larga en el fondo. El número 5, Danilo Collao, con su portero. Muñoz, Ocas, la media vuelta. Abriendo la pelota por la izquierda con Tapia. El Seba y el puntazo. La va teniendo en el fondo el capitán de bandera de Chile, Jason Ávila. Bastidas. Más arriba ese balón. Pedía falta el número 9. Manuel Flores. Sigue el fútbol, don Guillermo. Sí, efectivamente las fricciones no se van a terminar porque las ansia. Pero ahí lo que tiene que hacer es calmar la pelota, bandera de Chile. Recordemos que está con 9 jugadores, con 10 el cuadro visitante. Y por lo tanto va con un resultado 2 a 0. Tiene que calmar la pelota. No caer en el juego de lógico del visitante que está apurando el elenco. Sí, reclamaba mucho la gente de Lautaro porque... Dictaminaba de que estaba simulando el jugador de bandera cuando estaba en el piso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque llegando 0, adelante. Sí, estrategiamente, psicológicamente, vale todo ese juego. Ojo que le cometían falta al jugador de bandera de Chile. En mitad de campo de juego por el lado derecho de la cancha. Fútbol en pausa. Segundo tiempo en disputa, don Guillermo. Y ya estamos en el minuto 21 de este segundo tiempo. Mira, 21 minutos y cuántas fricciones. Dos expulsados y nada más. Una sola tarjeta amarilla. Es una tarjeta amarilla, nada más. Entonces creo que esas fricciones va opacando lo bueno o lo malo que pueden hacer ambos equipos. Todo el mundo disfrutando de esta transmisión, incluido eventos Luzmi. Cristian Poblete. Ahí, me parece que hay un cambio. Se va el 11. El 11 por parte de Lautaro, que es Fernández. Se fue de la cancha Roberto Fernández. Y ejecuta bandera de Chile. Al parecer soltaron más el número 7, el Nacho Silva, que queda como hombre de ataque. También soltaron al número 5, Lautaro. Falta que reclama la gente de bandera de Chile. No dice nada. Sigue el fútbol. Va saliendo gas para el conjunto de Lautaro. Por el lado izquierdo. Oxijonando el balón. Allá está el Ceba Tapia. Sigue el capitán, el número 4. Perdida esa esférica. Lo recupera bandera de Chile. Ojo que van a parar las acciones. Y la gente enfada. Fútbol en pausa. El número 11 con problemas en bandera de Chile. No cree nada, don Guillermo. Sí, efectivamente, no cree nada. Inclusive Felipe siguió más o menos el juego porque verdaderamente era lo que había permitido el señor Manrique. Pero creo, creo que van a haber más expulsiones. Disculpenme, queridísimos amigos. Pero por lo que estamos viendo, yo creo que van a seguir las fricciones, van a seguir los encontrones, van a seguir las tarjetas amarillas. Amarilla para el capitán de bandera. Para Ávila, no. Para el número 3. Jason Ávila, el capitán. Así es. Entonces, yo creo que eso está empañando todo lo bueno que va ganando el 2 por 0 por parte de bandera de Chile. Jugador afectado en bandera de Chile, el número 11, Oscar San Cristóbal, que todavía está tendido en el gramado de juego. Fuera de cámara, Franco Bastida, el arquero, separando a los jugadores de bandera para evitar ahí otra tarjeta. Inclusive ahí me da la impresión que sigue las discusiones. Ahí hay una conversa por parte, ah, no. Fue a buscar el balón. Ingresa en el conjunto visitante el número 25, Pablo Fernández. Ahora sí que ingresa, como le digo, el dorsal número 25, Pablo Fernández. Soltaron también más al número 5, Danilo Collao y soltaron también como eje de ataque ya a Ignacio Silva, don Guillermo. Sí, yo creo que sí, Ignacio Silva, es cierto que sí, pero creo, creo que también el cuadro por ahí, el director técnico podría adelantar un poquito más a este chico, Gas, que es el único que podría hacerle algún daño al cuadro local. Por el lado derecho, Lautaro, fuerte, la marca de bandera de Chile, la pelota de Bastida, sigue con todo el número 12, quiere abrir la pelota por el lado derecho. Pelota de Manuel Flores que la va recepcionando junto con Marcelo Escobar, la marca férrea del conjunto de Lautaro. Ahí la fue pinchando un durrano y ganándola. Ahí está Hogas, campo abierto del número 10, pelota con intención a la área, salió bien. ¡Oh, qué bien! El portero franco Bastidas, tranquilidad, serenidad en el fondo para bandera de Chile. Sí, por supuesto que sí, muy buena llegada por parte del cuadro de Lautaro, ahí lo tuvo el descuento, podría ser Collao, pero le faltó la experiencia a Collao, porque podría haberle pegado un puntacito a una esquina donde no llegaba el portero. Perdió la pelota, bandera de Chile, no le cobraban falta a Cristian Bastidas, decía que no, Nicolás Manríquez. Bandera de Chile con la pelota, lo está ganando momentáneamente 2 por 0 el conjunto de la Asociación Viña, está pasando a la siguiente fase de Copa de Campeones. Se va a tomar con varias bajas ahí, bandera de Chile en el próximo duelo. Es increíble cómo este señor, el director técnico por parte del cuadro de bandera de Chile, cómo llama a sus jugadores. Ordenense porque hemos perdido. Pero ojo, ojo, Don Guillermo se viene, San Cristóbal saca al centro el zurdo, al segundo palo. El portero Javier Muñoz descolgándose balón sin problemas, dando la seguridad, la tranquilidad en el fondo. Salía rápidamente con Jonathan Ogás, el balonazo con intención del número 5. Se va cruzando en el fondo el zaguero. Cisternas para la bandera de Chile. Le comete falta acá en mitad de campo a Óscar San Cristóbal. Acciones en pausa, Don Guillermo, y le sacan tarjeta amarilla al número 5 del conjunto de Lautaro de la Laguna. Sí, efectivamente, el número 5 por parte del cuadro es Collao. Lo que pasa que, ¿por qué la tarjeta amarilla sin perjuicio que Ogás le hizo el favor al cuadro de bandera de Chile? Pero fue el pelotazo, que ahí le pidió disculpas pertinentes, porque como estaba en juego la pelota, y trató de tocarla para afuera, pero desgraciadamente le llegó al jugador. Le mando un gran saludo, de parte de todos los muchachos de Telefútbol, al fanático, al pionero del fútbol amateur, a Juanito Antonio, que lo vimos llegar por ahí, venía de la pega a dromar. Sí, venía ahí de la pega, así que no quiso estar ausente, sacando fotos, etc. ¿A su modo, a su estilo? A su modo, no alcanzó a comer el completo, pero es un detalle. Me contaba por interno, parece que vería con C. Claro. Le mando un gran saludo, Juanito Antonio. Pelota, friccionada, por el lado derecho, bajaba un jugador de bandera de Chile, se va a venir un tiro peligroso al área, don Guillermo. Falta que lo cometían al borde del área. Sí, indudablemente que sí, una buena jugada por parte de la delantera del cuadro de bandera de Chile, pero ahí estaba, desgraciadamente volvieron esos roces, volvieron esas fricciones y eso te ensucia. Se lo digo sinceramente, querísimos amigos, discúlpenme que sea, yo tengo que aumentar lo que estoy viendo, pero el partido hasta el momento de fútbol es muy poco. Es muy poquito. Salvamos ahí en el tablón, Vitor, al Gordo Jano. Yo me atrevería a decir el ex Gordo Jano, ¿no, don Omar? Sí, no, sí. Robusto Jano. Peligroso, peligroso, tiro libre, tipo con abierto, tiro esquina abierto. Ahí está. Cuidado. Dos hombres en la barrera para Lautaro, va a ejecutar el conjunto de bandera de Chile. Llovido, ese cabezazo que sacaba la pelota en el fondo, Pablo Fernández. Llovido era el balonazo, va a reponer bandera de Chile. Va a haber un cambio en Lautaro. Sí, señor. Entró inmediatamente. Ahí viene entrando. Ahí ya se ejecutó. ¿Quién se fue? Allá va. Allá se fue el cuadro. Allá y salió el número, o sea, ingresó el número ocho, Gonzalo Ortega. Número ocho es Lautaro. El tiro libre que se va a adherir al área, el segundo para bandera de Chile. Segundo palo, cabezazo. ¡Ojo! En el fondo la van sacando desde la línea prácticamente el conjunto del Lautaro. ¡Mirá, no va a Lautaro! ¡Avisó a bandera de Chile! Sí, efectivamente, Pablo. Pero yo creo, eso es lo que tiene... ¡Uuuh! La falta que le cometían a Oscar San Cristóbal. Ortega. Lo que pasa es que se resbaló. Se resbaló este chico por parte de bandera de Chile. La pelota le quedó ahí entre medio de los pies. Y el número ocho que recién acaba de entrar, Ortega, inmediatamente, inmediatamente le hace fuego y trajeta amarilla. Saludamos a CF Sport, el centro deportivo, el fondo de contacto, el más 56, 9, 64, 41, 57, 55. La dirección, Los Ángeles, número 279 en Santa Julia. Zumba, karate, boxeo y cancha de pádel. Los ubicas en centro deportivo CF Sport. Exactamente. Viernes por la noche, excelente para comprar algún vituperio. Por ejemplo, en el minimarket Zapirón, si es que anda por San Felipe. La casa matriz en el sector de 21 de mayo. Y su segundo local, Don Omar, detrás del hospital de San Felipe. Y sabe qué, don Guillermo, las mejores ofertas, los mejores productos y la mejor atención va a estar siempre en minimarket Zapirón. Ah, mira qué rico. Vamos a comprar en forma inmediata una vez que termine este compromiso. Nos vamos para tener mañana para el otro partido. Ojo que se viene entrando el área, Silva. Entraba el área, el número 7. Se perfilaba para una derecha el Nacho. Incisivo jugador del conjunto de Lautaro. Avisó el conjunto de la asociación Puchuncabí. Buena llegada por parte del visitante Lautaro por el costado izquierdo. Ahí Silva se sacó su marcador y un potente, un potente. Ahí va, bandera de Chile. Ojo que se viene Cristian Bastidas forcejeando el balón, entrando al área. Se caía el 12 de bandera de Chile. No, pasa a mayores, dice que nada. El gol principal, Van Ríquez, saliendo desde el fondo Muñoz. La va recepcionando acá Lautaro. La va bajando bandera de Chile ahora, por el lado derecho. Ahí estaba Javier Flores. Más arriba quería buscar a Cristian Bastidas. Le cometía en falta el número 12 de bandera de Chile. Peligroso tiro libre para el equipo de la asociación Villa del Mar. Sí, efectivamente, muy potente, muy fuerte fue el capitán, este chico Tapia, para el número 12 por parte de bandera de Chile. Inclusive, ahí le está reclamando. O sea, está bien los roces, las fricciones que han habido. Pero creo, creo que de esta forma, no sé, muy fuerte. Porque fue a la pelota, pero con jugador y todo, queridísimos, amigo. 31 minutos de juego. 31 minutos de juego. Se va a venir la pelota al área. Ya tocan ese silbato. Arribas esféricas, sin destinatario. Tibia la pelota. Se va a perder por el fondo y va a reponer el meta. Ahora, el número 1, el portero Javier Muñoz, que ya saca para el conjunto de Lautaro. Yo creo, créanme, queridísimos, amigo, de que ahí va el número 7. Se viene el Nacho Silva, así a rebotar ese balón. Va a ser un corre el número, don Guillermo. 3. Número, número, número 3. Para el cuadro Lautaro de Puchuncabi. Ahí se van arriba a buscar ese balonazo. Ahí está Collao, ahí está Ortega. Se suman los amarillos. La pelota, el primer palo, sin destinatario. Reventando Javier Flores para bandera de Chile. La quiere meter de nuevo en acción. Un zaguero del conjunto de Lautaro, que era el Seba Tapia. Acá la pelota de Ogás. Ahora con Ortega se van juntando los muchachos de la asociación Puchuncabi. Se cruzaban el fondo muy bien. Aarón Cisternas, saque de manos para Lautaro de la Laguna. Un poquitito desordenado el cuadro visitante, tratando de la posibilidad de un descuento para luego ver la posibilidad del empate. Pero también la sancia del cuadro de bandera de Chile, que no ha sabido con exactitud sacar partido al resultado. Ojo que ponía una pelota en el área Bastián Salinas. Iba a cabecear Darío Ocoyao. No pasa mayores, va a reponer desde el fondo el meta de bandera de Chile, Don Franco Bastías. Cuando ya van 32 minutos de este segundo tiempo, la cuenta sigue a favor de bandera. 2 a 0. Hace los goles para el conjunto de bandera de Chile. El número 14 y el número 12. 2 a 0 lo está ganando. Bandera de Chile. Acá no se iban tomando los dos. Y eso es lo que reclamaba Ortega, que ahí ha tomado el número 12 por parte de Bastián. Pero no, se iban tomando los dos, por lo tanto dejó de jugar nomás, señor Marrique. Goles para la bandera de Chile. Mauro Centeno de penal. En el primer tiempo y en el segundo, Cristian Bastías. Un zurdazo entrando al área, el número 12. Acá se desprende el Mauro Centeno por el lado derecho. No llegaba ese balón. Va a reponer rápidamente el Cebatapia para Lautaro de la Laguna. Sí, efectivamente. Me parece que se prepara otro cambio. Después de dejarle la papeleta al asistente para ver la posibilidad. ¿A qué hora le toca entrar? El que va trotando ya. Saludamos ahí en el tabla en virtual también a la señorita Carola Díaz, que lo está viendo. Un fuerte abrazo. Mañana se viene su Gloria Navales, don Guillermo. Ahí, la señorita Carola Díaz. Un fuerte saludo. Sí, un gran saludo para ella. Un gran saludo para Gloria Navales. Para Unión Pedegua también. Que vamos a ver un tremendo partido. Y bueno, esperemos el buen comportamiento de ambos equipos. Se preparan en el borde del campo de juego para ingresar. El número 17 en el conjunto local de Bandera Chile es el señor Belón Chilgens. Se va el 9. Paró el Flores. ¿Cómo se llama el que entra, Felipe? Ingresó con la dorsal número 17 el señor Belón Chilgens. Ok. Y ejecuta Bandera de Chile. Por el lado izquierdo, Cristian va a sacar ese centro. Se fue la esférica antes. Va a reponer desde el fondo el conjunto de la asociación Puchunca-Viláctaro de la Laguna. Sí, ahí el mediocampo Ogás la pide la pelota para hacer jugar a sus compañeros. Pero desgraciadamente perdia. O sea, con ganas. Si tiramos un tiro de ese tipo, como lo hizo el defensor por parte de Lautaro. Hagámoslo con ganas. Con ganas, con ganas, exactamente. Póngale bueno. Póngale, póngale, póngale bueno, pues. Como dijo una prima. Fue a la guerra. La dinamita le decía. Le puso demasiado bueno. Sí, es que apasionada por su trabajo. Ah, bueno. Cada uno con su trabajo. ¿Cuánto va a Lautaro? No, perdón, aprovechaba. Es oficio. Acá la pelota que la perdía Lautaro. La quería recuperar con Ortega. Saqué de manos que va a corresponder a bandera de Chile. Vivimos este segundo tiempo por la pantalla de Telefútbol. 100% materia. Recordar que el partido será subido a nuestro perfil de YouTube ya mañana. Para que lo pueda revivir el partido las veces que quieras en Full HD. La pelota es de Lautaro. Lautaro de la Laguna en mitad del campo de juego perdía la esférica. Se enojaba ahí. Levantaba las manos. Jonathan Ogás. La pelota de Belón. Qué buena. Sigue ahí el número 17. Chilguez en el área. Quería entrar. Se cruzaba el número 25 Fernández. ¿Qué pasó? Ojo, ojo que para las acciones. Se enojaba Belón. Chilguez. El 17 de bandera de Chile con Pablo Fernández el 25. Y le sacan tarjeta amarilla a los dos jugadores. Para los dos. Se parece que el de bandera reclamaba un monotazo, codazo, algo así. Sí, lo que pasa es que donde perdió la pelota, donde hasta Billó perdió el balón. Claro, pasó a llevar. Como estaba el defensor detrás, quiso salir. Pero desgraciadamente, ojo con el 23. Tarjeta amarilla también para Salinas. Para Bastián Salinas. El dorsal 23. Así es. Ojalá no se eche a perder el partido. Yo creo que verdaderamente el que tiene la responsabilidad de hacer el descuento, convertir el descuento, es el visitante Lautaro. Y la responsabilidad de mantener el resultado es bandera de Chile. Por lo tanto, creo que como local va ganando 2-0 con 10 jugadores, 9 jugadores. Pero es hacer jugar, correr la pelota, hacerla rodar. Eso es lo que no he visto, sacarle ese provecho al resultado. Fútbol en pausa hasta el momento. Se va a venir un nuevo cambio en la escuadra local. Va a salir por ahí el número 7, don Guillermo, al parecer. Va a salir el señor Javier Flores. ¿Y entra? Ahí vamos a esperar la dorsal. Buen elemento. No, no, el 7. Sí. No, el 11. No, salió el número 14, Mauro Centeno. 14, Centeno. 14, 14. Uno de los goleadores de esta jornada. Vamos a cuidarlo, dejo. Así es. Sí, porque esa tarjeta amarilla, los roces, esas fricciones que han habido, probablemente le pasen la cuenta. Ojalá no pase eso. Va a ejecutar Lautaro de la Laguna. Lo está ganando bandera de Chile, 2 por 0. Vivimos tercera ronda de partido de vuelta de la Copa de Campeones. Lautaro va a pegarle desde afuera. Se quería perfilar. Abriéndose a Esférica con Salinas. La quiere meter de nuevo al área. A buscar al número 7, el Nacho Silva, que va a llegar con los gustos y llega bien. Va a sacar un zurdazo al área con intención. Pelota en el área. Se va cruzando esa Esférica. La va a meter de nuevo Salinas. Un balonazo esférico que va quemando en el área de bandera de Chile. Pelota del Nacho Silva por el lado izquierdo. La marca del número 7 del señor Javier Flores. Tiro de esquina. Se va ese balón y va a hacer un nuevo tiro de esquina. Número, don Guillermo. Cuatro para el cuadro de Lautaro de Laguna de Puchuncabí. Se va al área el número 5, Collao. También Salinas. Todos los muchachos al área. La va sacando Jason Ávila. Acá está Fernández con el balón. Tapia la va a meter de nuevo al área. Collao que la va bajando justamente para el Nacho Silva, que va entrando por la izquierda. Muy bien ingresó. Ahí la pelota para Ortega, que nunca sacó el balonazo. Ahí está nuevamente Ogás. La van reventando desde el fondo de bandera de Chile. Fernández. Pelota de Carrú. Más atrás con Tapia. Combina y combina Lautaro. Ortega. Ogás. La marca de bandera. Jason que le quedaba larga. Iba con toda transparma. Mario Carrú. Acá se cruzó Ferrio en la marca. El número 25, Pablo Fernández. Salió esa férica. Sí, efectivamente. Muy buena jugada por el costado izquierdo, donde la tocaron 6, 7 jugadores por parte de Lautaro. Pero desgraciadamente no llegan al área grande para poder hacer daño con un descuento. Al parecer ingresó el número 6, Hans Wimmer. Acá la pelota de Lautaro. Sigue Jonathan. Ahí está el zurdo Gás. Quiere buscar a un receptor. Más atrás con Tapia. El capitán metiendo la pelota al área. Se le escapaba ese esférico. En el fondo, el portero flaco Bastidas. 41 minutos ya, don Guillermo. Tiene que cuidar el resultado bandera de Chile. Sí, claro que sí, tiene que cuidarlo. Pero ellos tienen la responsabilidad. Ojo que va a llegar con lo justo allá. Belón. Levantaron el banderín. ¿Espero que tocara el balón, don Guillermo? Sí, indudablemente que sí. Desgraciadamente, nuevo reglamento cese. Aunque esté a 5 metros de posición adelantada. Mientras no toque el balón, no hay pito, no hay banderol arriba. Por el lado izquierdo, el Nacho Silva que quería ir a apurar. En el fondo Bastidas lo va a apurar Collao. Sacó nomás el balón. No se quiso complicar el número 1. El meta de bandera de Chile. Yo no sé si verdaderamente, bandera de Chile, créanme queridísimos auditores. A lo mejor si ellos calmaran un poquitito más la pelota, hacerla rodar, yo creo que se vería bonito fútbol. Y no pasarían el susto que están pasando hasta el momento que ha sido dos o tres veces con dos tiros de esquina por parte del cuadro de Lautaro. Y no ha podido, no ha podido el cuadro de Lautaro porque el 2-1 yo creo que ahí veríamos un partido lo que veníamos a ver. Hasta el momento está pasando bandera de Chile. Se está ganando dos por cero y en el global está ganando cuatro por dos a Lautaro de la Laguna. Con este resultado bandera de Chile está clasificando a la siguiente ronda. Y se enfrentaría a Colo Colo Farías de la asociación San Esteban. O si no, a René Kitral de la asociación Piña del Mar. Tarjeta amarilla para el número 6 recién ingresado por parte de bandera de Chile, Hans Wimmer. Un saludo para Unión El Litre de parte de Patricio Araya. Un gran saludo a Don Patricio. Para su gente que tendrá acción en esta misma cancha el día domingo. A eso de las 15 horas, 17 horas. 17 horas. Unión El Litre con Delgarrobo. Lo importante es que no nos dé el litre, Don Guillermo. Sí, por supuesto que sí. El Unido Unido mandaba un gran saludo a los muchachos. Y a la banda del teto. Va a poder estar bien acá. Se cruzaba acá Pablo Fernández justamente. Saque de manos para bandera de Chile. Lo está ganando dos por cero. Partido de Colo Colo Farías con René Kitral, Don Omar, que se pausó, se va a lo mejor a reestructurar el horario. Mañana, Don Omar, ¿con qué partido estaremos? Unión Gloria Hernández. Cuidado que se da bandera. Después te digo... Ojo que se viene bandera de Chile. Ahí está dando Bastidas al área, el número 12. Con todo el palo. Y el gol, 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 gol. Gol, 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 del conjunto de bandera de Chile. Repita ahí Cristián Bastidas. Entró irá juntamente al área. Ejecutó en un palo. Estuvo excelso en ese finiquito. Y pone el tercero para bandera de Chile. Que ahora lo gana por tres goles a cero a Lautaro de la Laguna. Buena llegada por parte de bandera de Chile. Que hacía rato que no llegaba, digamos, con peligro de gol para batir a Muñoz. Pero una buena jugada por parte del número 11, San Cristóbal. Que inclusive, él pidió el balón para ver la posibilidad. Si convertía el tercer tanto. Pero en velocidad se lo llevó nuevamente Bastidas. Convirtiendo dos goles a título personal. Y el tercero para bandera de Chile. Les saludo gol para el conjunto de bandera de Chile. Insisto, va a jugar en su nueva ronda. Porque ya lo estamos dando ya como clasificado. Ya faltando pocos minutos. Fuera de cámara, un central de bandera le reclamaba. Ayerosamente don Guillermo después de línea. No sé qué cosa, pero hay que cuidarse de las tarjetas. No, lógico. Decía ahora lo que tiene que hacer bandera de Chile. Con dos jugadores menos expulsados. Más el 3 a 0 que lleva. O sea, aquí tienen que cuidarse los chicos. Para no dar una expulsión o tarjeta amarilla. Es lo lógico. Tiene que hacer rodar la pelota. Ya que hay una diferencia de 3 a 0. Acá se viene el equipo amarillo y negro. Por el lado derecho se viene visorando el Nacho. Entrando al área. En el que quedó la pelota el Nacho Silva. Tuvo que resolver rápidamente. Rápidamente. Pero estuvo Pulcro. Certero óptimo en el fondo. Franco Bastías. Aviso a fondo nuevamente. Lautaro de la Laguna. Cierto que sí. Es la cuarta oportunidad que ha tenido el cuadro amarillo de Lautaro de Laguna. Pero desgraciadamente no puede convertir. No puede haber ese cuento. Ese gol de honor. El gol de honor, como se le llama. A través de Silva. Que lo había buscado dos veces por el costado izquierdo. Y ahora lo buscó por el costado derecho. Pero no le dio la potencia ni la dirección. Para tratar de batir al cuadro de Bastia. Mandamos ahí saludos a la gente también que se hace presente en el tablón virtual. Luego los vamos a nombrar. Acá la pelota de Collao. Se cruzaba en el fondo muy bien el capitán de bandera de Chile. Nombramos ahí que dos personas icónicas del fútbol de la Asociación Villa. Y ahí de Tamaruguel a Don Rodrigo, a Araya Pérez. Y también saludamos a Bastián Reyes. Ahí desde el tercer adulto de Villa Dulce. Le mandamos un fuerte abrazo. Mire, inclusive también aprovechemos de mandar un gran saludo a todos los dirigentes de ARFA Quinta Región. Que por ahí también Tamaruguel mostró en esa foto, en esas postales que le llamo yo. Justamente con uno de los dirigentes de un estadio. Y un nuevo estadio que podría haber Tamaruguel, como se le llama. Y por supuesto que sí, para la Asociación Viña de Fútbol. Acá se viene el Nacho Silva por el lado izquierdo, el número 7 de los amarillos. ¡El centro al área! Entraba solo el número 8. Entraba solito Gonzalo Ortega. Conectó un zurdazo, pero la pelota salió entre las nubes. Aviso a fondo nuevamente el conjunto de la Asociación Puchuncadín. Oiga, esta vuelta loca Valeria Irribarra. Porque va ganando bandera de Chile. No, bueno, de todas maneras, quien está haciendo mejor, mucho mejor las cosas que le han salido los goles es justamente bandera de Chile. Pero aquí yo creo que, no tiene perdón de Dios Ortega, que me disculpe, pero estaba solo. Estaba totalmente solo. Si el más cercano de los marcadores estaba a 3 metros. Pero tenía para todo hacerlo. Dar 2 o 3 pasos más y tratar de batir a este chico Bastián. Pero, desgraciadamente, cuando no quiere entrar el balón en una portería. No hay caso. No hay caso. El pórtico, el Franco Bastías. Así es. Acá la pelota que salió. Va a reponer bandera de Chile. 47 minutos ya. Insisto, Don Omar, acá la llave. Va a esperar bandera de Chile, que va a salir como ganador. Falta de Collao en la última línea. Ejecuta la falta, le cometió falta a Arón Cisternas. Fútbol en pausa. Va a jugar bandera de Chile, Don Omar, Don Guillermo. Contra el ganador de Colo Colo Farías y René Quitral. Colo Colo Farías de la asociación San Esteban. Y René Quitral representando a la asociación Viña del Mar. Cuando saludan a Don Guillermo, Adrián Guerra. Muchas gracias, Adrián. Un placer para ti. También queremos saludar. Un gran saludo para este chico Saavedra. De allá a Chupaya. Fernando Saavedra. Un gran, un gran amigo. Y que le vaya muy bien a él y a sus hijos en lo que es la parte deportiva. Me acuerdo que nos hablaba por el tablón virtual allá en Algarrobo. Así es. Así es. Casi se emociona, hombre. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Casi me hace llorar. No, si estaba picando cebolla. Ah, ya. Está bien. Estábamos contando ya entonces. Lo importante es que no se comió la empanada con hormigas que viene. Para nada. Oye, hola. Le echaba la empanada para picarte, güey. Era puro hormigas, güey. Perota de Collao entrando al área. Se cruzaba los centrales de Bandera de Chile. En el fondo, Jason Ávila. Venían a buscar a Collao. Va saliendo. Aarón Cisternas. Capturando el balón. Batigas. Cristian. Por la derecha haciendo el fútbol. Bandera de Chile. Sale inhabilitado. Acá buscaban al 17. Belmón. Belón. Va a ejecutar la última línea del conjunto de Lautaro de la Laguna. Rápidamente por el lado derecho. Pelota de Salinas. Combinando con Ogás. Se juntan los muchachos de Lautaro. Pelota del Nacho Silva. Abriendo, oxigenando el campo por el lado izquierdo con el Seba Tapia. Sigue el Nacho. Silva la pelota en el área con intención. Se cruzaba en el fondo. Y ahí hizo Ávila. Tranquilán en la última línea del conjunto de Bandera Chile. No hay caso con Lautaro. Don Guillermo. No hay caso. No le sale nada. No le resulta nada. Desgraciadamente ellos buscan. Tócanle. A rato. A rato como que me entusiasman. Creo que se merecen, ¿no? Se merecen por lo menos un descuento. Por lo menos un descuento, sí. A rato como que me entusiasman por ese toque que le da bonito. Uno y dos. Para allá. Para acá. ¿Quién lo quería decir el comentario? Este es el juego que tiene que hacer Bandera de Chile. Pero, desgraciadamente, peligro. Ahí nuevamente han llegado estos chicos de Laguna. Lautaro de Laguna. Pero, desgraciadamente, va ahí. Bandera de Chile. Ojo que se viene Batía Cristian en el centro. Atrás va buscando a Belón. Se quiere perfilar ahí el jugador de nacionalidad haitiana. No le cometían falta justamente a Chilgens. Va saliendo por el lado derecho el conjunto. Amarillo y Negro. Pelota arriba con intención de Batían Salinas. Sale el portero primero. Le ganó la pulseada al Nacho Silva. Va saliendo Franco Bastida por el lado derecho. Ha buscado este chico Silva. Ha buscado por el costado izquierdo, por el costado derecho. Salió bien acá Chilgens. Entrando al área el 17. Belón tiene que perfilar. Se cuida esa esférica. Sacaba un centro sin intención, timidamente. La pelota la recepciona en el fondo Javier Muñoz. Ahí está el número uno de Lautaro de la Laguna. Ogasco a la esférica. De la mague en mitad de campo de juego. Lo está ganando 3-0 el conjunto de Bandera de Chile. En esta Copa de Campeones tercera ronda. Partido de vuelta. Sigue con todo acá el Nacho. Sigue, sigue entrando al área el 7. Quedó atrás de pie. Pelota de Bandera de Chile. Acá sigue el 12. Sigue Bastida. Buen contragolpe. Qué bueno es el contragolpe por el lado derecho. Levantaba el banderín Ariel Beltrán. Offside de Belón Chilgens. 51 minutos Don Guillermo del segundo tiempo. Buena llegada por parte nuevamente de Bandera de Chile a este chico Bastida. Dos goles a título personal. Ahí está. Don Guillermo Donomar. Termina las acciones. Termina el fútbol. La Copa de Campeones de hoy viernes 14 de abril. Construyó la historia Bandera de Chile. Y Lautaro de la Laguna acá en el complejo Gómez Carreño. Lo gana el local. Lo gana el conjunto de Bandera Chile 3-0. De la Sancion Viña del Mar. Gol del número 14. El señor Mauro Centeno. Gol. Un doblete del número 12. Cristian Bastidas. Con eso le basta para pasar a la siguiente fase. Espera rival el conjunto de Bandera Chile. Saldrá entre René Kitral y Colocolo Farías. Partido que está congelado. Vamos a esperar para el horario de ese partido. Acá lo gana el conjunto de Bandera Chile de la Sancion Viña del Mar. Pasan las siguientes fases de la Copa de Campeones. Y acá nos quedamos con el comentario de don Guillermo Terremotín Fernández. Gracias Felipito. Gracias Felipito. Muchas gracias. Gracias por tu relato que también fueron extraordinarios. Y si tú me pillaste mirando apasionadamente lo que sucedía ahí en el centro del campo de juego. De verdad. Después que se dieron dos, muchas fricciones, mucho roce. Y es bonito. Aquí no hubo ganador, no hubo perdedor. Sino que en esa despedida, en ese saludo, que ciertamente tiene que haber un ganador de todas maneras. Pero creo que ganó el que hizo mejor las cosas. Sin perjuicio que a minutos, 7, 8 minutos, ya había quedado el cuadro de Bandera Chile con uno menos. Porque fue expulsado este chico Borrante. Pero sin perjuicio vino a las partes de goles. Y eso es lo que vale. Ahora, lo hayamos dicho en el segundo tiempo. Vamos a ver con qué actitud entra el cuadro del Autaro Laguna de Puchuncabí. Y con qué actitud entra la bandera de Chile. O aumentada en el marcador o el descuento por parte del visitante. Pero siguieron los roces. Siguieron las fricciones. La instancia en el biosismo por hacer las cosas bien. Pero desgraciadamente no le salió nada al cuadro del Autaro. Un equipo que me llamó mucho la atención. Me gustó mucho lo que es este chico Gass. El chico Silva. Buscó por todos los medios. Inclusive por ahí lo tuvo. Lo tuvo pero desgraciadamente no le dio la potencia. Ni la dirección precisa como para batir a Bastía. Creo que ha sido un buen elemento. Un buen equipo. Todavía le falta que trabajar mucho en el campeonato de clubes campeones. A lo mejor no atiende la experiencia. A lo mejor es un equipo nuevo en estos campeonatos de clubes campeones. Pero creo que ha sido un buen resultado para el cuadro bandera de Chile. De ganar por tres tanto a cero. Lo buscó el cuadro visitante. Pero lo que comentamos con nuestro director y nuestro relator Felipe. Que desgraciadamente cuando no quiere entrar la pelota a una portería. Desgraciadamente como sea la cosa. Ya pega en el travesaño, en alguno de los palos. O en rebote en el portero. Pero no pudo. Desgraciadamente. Bueno por el partido. Bueno por el visitante. Que desgraciadamente se va cero puntos. Nada más que el empate. Y ahora vamos a ver el trabajo mediado de semana por parte de bandera de Chile. Que hay cositas que también tienen que trabajarlo. Solamente hacer robar la pelota para ver un buen partido. Ojalá con dos expulsiones el cuadro bandera de Chile. Expulsado. Y uno por parte del visitante. Buen partido queridísimo Felipe. Queridísimo director. Ahora desgraciadamente siempre en estos compromisos. Tiene que haber un solo ganador. Escuchamos el relato. El comentario mejor dicho. De Don Guillermo Terremotir Fernández. Comentarista oficial de Telefútbol 100% Mater. Exactamente. Cuando hay muchos comentarios. Como Sandro César Muñoz Toro. El zapirón de San Felipe. Que le dice. O sea felicita a su amigo Nico Cueto. El tercero de la bandera. Dice ojalá se corte la uña. Bueno. Son unos buenos deseos. Y después dijo. ¿Quién está comiendo macha acá? Si soy yo el que me corte la uña. Exactamente. Jimena Alejandra. Buena. Grande banderita. Claudio Garanziga. Muy buena transmisión. Omar dice. Felicitaciones a todos del panel. Que bueno que me hicieron caso. Así que gracias a ella. Salió buena la transmisión. Dice. Es buena. Y. Bueno. De gran guerra que. Los saludamos delante. Muy buena. Transmisión. Y. Vamos a hacer lectura de los auspiciadores. Antes de dar cierre a este. A esta transmisión. Saludamos a DS Sport La Ligua. Los mejores diseños para tu equipo totalmente personalizados. Talla desde la 4 hasta la XXL. Búscanos en Facebook e Instagram como. Arroba DS Sport guión bajo La Ligua. El fondo de contacto. El más 569 5313 0860. Ya lo sabes. Los mejores diseños para tus equipos personalizados. Los vas a encontrar en DS Sport La Ligua. Mini Marques Zapirón. Casa matriz en el sector de 21 de mayo. Y su segundo local detrás del hospital de San Felipe. Los mejores ofertas, productos y atención. Los encuentras en Mini Marques Zapirón. CF Sport Centro Deportivo. El fondo de consulta. El más 569 6441 5755. Dirección Los Ángeles. El número 279 Santa Julia. Zumba, karate, boxeo y canchas de pádel. Los encuentras en Centro Deportivo CF Sport. Exactamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestro trabajo al estilo nuestro. Disfrutemos juntos del segundo slogan. Y por supuesto mañana vamos a estar acá. Siete de la tarde si no me equivoco, claro. Para Glorias Navales versus Unión Perebo. Estuvimos en Petorca. Y ahora estamos acá. Vamos a estar acá en Gómez Carreño para el partido de vuelta. De mi parte, que estén muy bien. Buenas noches. Ya están apagando las luces. Don Guillermo ya se despidió. No sé si quiere agregar algo más, don Felipe. No, da la gracia a usted. Gracias a nuestros auditores por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Muchas gracias y nos reencontramos mañana a las 18 horas acá. Exactamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.